Permíteme un minuto. ¿Listo? Listo. Ok. Bueno, buenas tardes. A nombre del Programa de Maestría y Doctorado en Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de la decimoquinta edición del Coloquio de Alumnas y Alumnos del Programa de Maestría y Doctorado en Música de la UNAM en modalidad virtual. Mi nombre es Luis Fernando Cuevas Hernández y el día de hoy tengo la fortuna de fungir como moderador dentro de esta octava mesa de diálogo que lleva por título Analogías, Diálogos Interdisciplinarios. En la cual se presentarán cuatro ponencias del área de composición, tres de nivel maestría y una de doctorado. Voy a tomar unos minutos para explicar brevemente la dinámica de esta mesa. Cada uno de los ponentes contará con un tiempo máximo de 20 minutos para realizar la exposición de su ponencia, tras lo cual seguirá una participación de su comentarista, quien a su vez contará con un tiempo máximo de 10 minutos para participar. Me permito hacer esta observación apelando a su colaboración para que el desarrollo de esta mesa de diálogo no tenga inconvenientes, por lo que les pedimos a cada uno de los participantes estar atentos a su bandeja de mensajes de Zoom, donde les estaremos informando sobre el tiempo restante para finalizar cada una de sus participaciones. Al finalizar las ponencias, se abrirá una mesa de diálogo en la que los ponentes podrán responder a sus comentaristas y en la que se dará un espacio de diálogo de preguntas y respuestas que nos hagan llegar a través de la transmisión de Facebook. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales del programa de maestría y doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, bueno, sin más que agregar, quisiera hacer la presentación de nuestro primer ponente. Él es el alumno Oscar Benjamín Pérez Alcalá. El título de su ponencia lleva por nombre De la novela a la tril, intertextualidad como proceso de composición musical para el diálogo entre la literatura y la música del México contemporáneo. El compañero Oscar cuenta con la tutoría del maestro Leonardo Coral, de quien voy a leer una breve semblanza. El maestro Leonardo Coral estudió con Federico Ibarra en la Facultad de Música de la UNAM. Obtuvo la maestría en composición por la UNAM con la obra sinfónica Ciclo de Vida y Muerte, una tesis asesorada por la compositora María Granillo. Ha compuesto a la fecha más de 130 obras que se han ejecutado en México, Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia, Australia y Latinoamérica. Ha recibido diversos apoyos del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes. En 2001, 2010 y 2015 ingresó al Sistema Nacional de Creadores. Existen a la fecha 33 grabaciones en CD con su música. Ha obtenido diversos premios en México y Ámsterdam, así como encargos de obras orquestales como Águila Real, un encargo de la Orquesta Pilarmónica de la UNAM con motivo del Bicentenario de México como país independiente. Además de el concierto para flauta El Jardín de las Delicias. La cantata Un sueño de su orfana y el poema sinfónico Chinantéctatl, encargos hechos por el Estado de México bajo la dirección del maestro Rodrigo Macías. Actualmente, el maestro coral es profesor en la Facultad de Música de la UNAM y en la ULIN de Olística. Como comentarista de esta ponencia, tenemos al doctor Gonzalo Macías Andere. El doctor Macías nació en 1958 en Huamantla, Tlaxcala. Estudió piano con Isaías Noriega de la Vega en el Conservatorio de Puebla y con Jorge Suárez en la Escuela Nacional de Música, donde comenzó sus estudios de composición con Federico Ibarra. En 1988, fue becario del gobierno francés, donde estudió composición con Sergio Ortega, análisis con Péxito Yola, orquestación con Gerard Grisey y música electroacrústica con Michel Zbaha. En 1992, recibió la medalla Mozart del Instituto Cultural Domecq de la Ciudad de México y su música se ha publicado en ediciones mexicanas de música y estrenado en diversos festivales como el Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez, o el Festival Internacional Cervantino. También ha participado en la composición de música para teatro con directores como David Holguín, Jorge Vargas, Ludwig Margul y Javier Malpica. El doctor Macías ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores durante tres periodos. Sin más que agregar, hago la presentación del compañero Oscar Benjamín Pérez Alcalá y la ponencia de la novela Alatril, Intersexualidad como proceso de composición musical para el diálogo entre la literatura y la música del México contemporáneo. Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Voy a compartir una presentación que tengo con motivo de mi ponencia. Bien, entonces comienzo en este momento. Nuestro proyecto de maestría en composición propone la creación de un ciclo de cuatro obras de cámara utilizando procesos intertextuales a partir de cuatro novelas de cuatro escritores mexicanos contemporáneos. El ciclo completo se titula Palimpsestos, aludiendo a la idea de un texto hecho sobre otro texto, aunque cada una de las obras tiene su propio título y subtítulos en sus diferentes movimientos. Pero, ¿a qué nos referimos con procesos intertextuales y cómo se concretan esos procesos en la música? Hablar de ello es el objetivo de este ensayo. En primer lugar, expondremos de manera muy breve qué es la intertextualidad, para después abordar la manera en que seleccionamos las novelas que utilizamos en el proyecto y la dotación instrumental de las obras. Posteriormente, explicaremos las maneras en que realizamos los procesos intertextuales en nuestras composiciones y para ello hablaremos de lo que hemos llamado categorías de relación intertextual, las cuales nos permiten identificar los diferentes tipos de intertextualidades. Ejemplificaremos con estos procedimientos con algunos pasajes de las obras que hasta el momento hemos compuesto. Bien, ¿qué es la intertextualidad? ¿Qué es la intertextualidad? La intertextualidad puede darse entre textos que parecerían carecer de toda relación. Ahora bien, existen a grandes rasgos dos corrientes teóricas en el estudio de la intertextualidad. Dentro de la corriente estructuralista, el concepto de intertextualidad está más cargado a las relaciones explícitas e implícitas dentro de un mismo texto. Y los teóricos de dicha corriente se enfocan más en las formas como la cita, la alusión, la paráfrasis, etc. La corriente postestructuralista, en cambio, tiende a buscar las relaciones intertextuales establecidas en el debate de las ideas y no solo en los textos físicos, abriendo así un cúmulo de posibilidades de relación entre los textos prácticamente ilimitado, por lo que no busca establecer criterios inamovibles, sino dinámicos y cambiantes. En nuestro trabajo, intentamos hacer una conciliación entre ambas posturas. Y si bien resulta más práctico establecer relaciones intertextuales entre la literatura y la música desde la visión estructuralista, no por ello abandonamos la posibilidad de generar discusiones y debates de tipo postestructural. Bien, para nuestro proyecto hemos elegido las diferentes obras. Después de una selección de 10 novelas, de 10 escritores contemporáneos mexicanos, cuyas generaciones son variadas, la selección final ha sido la siguiente. Salón de belleza, publicada en 1994, de B.R. Bellatín. El miedo a los animales, publicada en 1995, de Enrique Serna. Nadie me verá llorar, publicada en 1999, de Cristina Rivera Garza. Y Las violetas son flores del deseo, publicada en 2007, de Ana Claver. Para la creación del ciclo para insectos, decidimos utilizar, gracias a su flexibilidad, un ensamble de pierrot, conformado por flauta, clarinete, violín, violonchelo y piano. Y a esta dotación hemos sumado un vibráfono, para el caso de las obras Acuarios, variaciones sobre la luz y la locura. Y guitarra, para el caso de la obra Tres Ensoñaciones, de Julián Mercader. Y para la obra correspondiente a la novela, el miedo a los animales, que aún no se ha definido, porque ésta está apenas en proceso de empezar a ser compuesta. Bien, como ya se ha dicho, la intertextualidad es el cúmulo de relaciones múltiples entre los textos. Para las corrientes estructuralistas, las relaciones surgen de la comparativa entre dos o más textos, sean estos textos literarios o no. Mientras que para las corrientes postestructuralistas, el enfoque principal está centrado en el debate de las ideas originadas por los diversos contextos. Partiendo de este panorama, ¿cómo proponemos crear un proceso de composición musical intertextual? ¿Cómo materializamos la multitud de relaciones entre las novelas que hemos seleccionado y las obras que hemos estado componiendo? ¿Cómo incorporamos a sí mismo otros textos y cómo generamos el debate de ideas dentro de nuestra música? Los procesos intertextuales que hemos venido desarrollando en el ciclo Palimpsestos están divididos en dos categorías de relación. Es decir, maneras generales en que nuestra obra se relaciona con los textos. Las categorías de relación son la intertextualidad directa, que significa las relaciones entre la novela y nuestras obras, y la intertextualidad secundaria, que significa las relaciones de la obra musical con otros textos, ya sean literarios, musicales o de otra índole. Veamos ahora con más detenimiento cada una de estas categorías de relación. La intertextualidad directa o relaciones que hay entre la novela y la obra musical. Llamamos intertextualidad directa a los procesos cuya intención es representar aspectos narrativos de las novelas sobre las que están basadas nuestras composiciones. Este tipo de intertextualidad, a su vez, está dividido en tres formas básicas. A, las citas textuales o la paráfrasis, B, las alusiones al contenido narrativo, y C, los simbolismos musicales. Veamos ahora estas formas básicas de intertextualidad directa con un poco más de detalle. Citas textuales o paráfrasis. La forma de intertextualidad más evidente es la cita textual, que consiste en incorporar una oración o párrafo de un texto literario en otro, sin ninguna o con muy pocas modificaciones. En las composiciones del ciclo palimpsestos, este tipo de cita está restringida a los subtítulos de los movimientos o secciones de cada obra. En algunos casos, las citas no están modificadas en absoluto, mientras que en otros casos se han justapuesto oraciones que en su versión original no se encuentran unidas. Este es el caso de los subtítulos de los movimientos 1, 3 y 5 de la obra Variaciones sobre la Luz y la Locura, basada en la novela Nadie me va a llorar, de Cristina Rivera Garza. Para lograr este proceso, se partió de una colección de citas de la novela en donde se alude a la luz y a la locura, para después realizar un proceso de fragmentación y combinación de citas. Las citas originales que aparecen del lado izquierdo de la pantalla son Reflejos, grabaciones de luz, imágenes. La segunda cita es Dentro de su sexo había luz, dentro de su boca nacía la luz, dentro de sus ojos moría la luz. La fragmentación y combinación realizada dio como resultado tres subtítulos con una fuerte carga poética. Mostramos aquí, del lado derecho, la totalidad de los subtítulos y movimientos de la obra. El primero, Reflejos, dentro de su sexo había luz. El segundo, Luciérnagas como mujeres y viceversa. El tercero, Gradaciones, dentro de su boca nacía la luz. El cuarto, Los locos y los castaños. Y el quinto, Imágenes, dentro de sus ojos moría la luz. Los movimientos dos y cuatro de esta obra utilizan citas de la novela que no fueron modificadas de ninguna manera, hecho que también sucede en todos los movimientos de las obras Acuarios y Tres Ensoñaciones de Julián Mercadera. Otra forma particular de cita es la que surge de la transformación del ritmo poético a ritmo y o alturas musicales, proceso común en la historia de la música. Se trata de tomar oraciones del texto literario y analizar la cantidad de sílabas, palabras y su internación natural para realizar una transcripción rítmica, musical y en algunos casos de alturas. Este procedimiento será utilizado en la obra correspondiente a la novela, El miedo a los animales, de Enrique Serna, que será la última obra que compondremos el próximo semestre. Textos escritos que aluden al contenido narrativo de la novela. Otra forma de intertextualidad directa la encontramos en la alusión. Se trata de palabras u oraciones escritas que aluden a la narrativa de la novela, o bien emociones, conceptos o ideas fundamentales de la historia que ahí se cuenta. Este tipo de procedimiento lo hemos utilizado en la tradición de los títulos de cada obra del ciclo palimpsestos. La obra Acuarios, por ejemplo, se llama así porque la novela Salón de Belleza, los acuarios o las peceras son el elemento que unifica los espacios y diferentes tiempos de la historia. El título de la obra, Variaciones sobre la luz y la locura, alude a los personajes principales de la novela Nadie me vea llorar, que son Maltilda Burgos, una mujer recluida en la Castañeda, y Joaquín Huitrago, un fotógrafo adicto a la morfina en los albores del siglo XX. El título de la obra, Tres ensoñaciones de Julián Mercader, hace alusión al personaje principal de la novela, Las violetas son flores del deseo, llamado justamente Julián Mercader, cuyos reprimidos deseos que circulan la pedofilia y el incesto, parecen ser conquistados en sueños. La cuarta obra de este ciclo no ha sido aún nombrada. Simbolismos musicales. Un proceso intertextual recurriente en la composición musical es generar simbolismos a través de los diversos materiales y recursos musicales. Una manera particular de generar esos simbolismos es a partir de la creación de motivos o temas que simbolizan sus personajes, objetos o conceptos de una narrativa. En la obra, Variaciones sobre la luz y la locura, por ejemplo, utilizamos un conjunto de notas que aparece de formas variadas en los movimientos 1, 3 y 5, y al que llamamos tema Matilda Burgos, y es el que podemos ver en la ilustración. Pues representa al personaje principal de la novela, Nadie me verá llorar. Aquí vemos una de las maneras en que aparece este tema en el primer movimiento de la obra. El tema aparece fragmentado, primero en su transposición al tritono, en la mano derecha del piano, mientras que la mano izquierda hace un ostinato en fa sostenido. Cada fragmento del tema es reflejado, es decir, contestado por el vibráfono, que también interpreta el tema de manera fragmentada, pero en la versión original. Otra forma en que generamos simbolismos del texto literario es con el uso de texturas que simbolizan emociones, espacios o tiempos propios de la historia. Ejemplo del anterior se observa en la obra Acuarios, en donde, además de utilizar temas, se generan dos texturas contrastantes que simbolizan dos espacios físicos distintos, fundamentales en la novela Salón de Belleza, de María Villatil. El primer espacio es el Salón de Belleza, el cual el personaje principal atendía en un pasado no tan remoto a varias clientas del barrio. El segundo espacio es el Moridero, que no es otra cosa que el Salón de Belleza en el presente de la historia, un lugar a donde llegan varones enfermos de sida en etapas terminales y que son asistidos por este personaje, el mismo infectado también. Para simbolizar cada espacio, la composición musical utiliza una colección diferente de notas que dan como resultado dos motivos muy similares, pero distintos en términos interválicos. Cada colección sustenta armónicamente a una de las dos texturas. Una simboliza al Salón de Belleza y la otra al Moridero. Y este es un ejemplo de cómo fluctuamos entre una y otra de estas texturas. Dos. Intertextualidad secundaria. Relaciones de la obra musical con otros textos. Llamamos intertextualidad secundaria a las relaciones entre nuestras obras y textos diferentes a las novelas en que están basadas. Estos otros textos pueden ser literarios, pero también pueden presentarse en cualquier otro medio, como la música misma, imágenes u objetos. Veamos ahora estas formas en detalle y la manera en que hemos abordado en nuestras composiciones. Con otros textos literarios. Una forma de intertextualidad secundaria muy importante es la que hemos realizado a través de textos que analizan las diferentes novelas seleccionadas para nuestro ciclo. Esta práctica ha sido de gran ayuda, pues nos ha mostrado aspectos, ideas y conceptos que no son tan evidentes en la lectura aficionada. Para la creación de la obra Variaciones sobre la luz y la locura, por ejemplo, consultamos tres análisis académicos publicados en distintas revistas especializadas. Por ejemplo, Santa y Nadie me verá llorar, de la obra Alcino. Nadie me verá llorar, de Cristina Garza, una novela intrahistórica, de Carolina Arias. Y la narrativa de la luz en Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza, de Hong Jung-Ew. Aunque los dos primeros artículos resultan por demás interesantes, la mirada sobre la narrativa de la luz de Jung-Ew Hong, quien tradujo esta novela al coreano, nos ha parecido de gran relevancia y ha sido decisiva para la concepción de nuestra obra. Aquí una cita de Hong. En Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza, procuramos tener siempre presente que la unidad que vale en la traducción es todo lo que se dice y significa el texto como totalidad. Gracias a la traducción, pudimos profundizar por un cauce diferente en la lectura. Rastreamos el motivo de la luz que concebía la historia, la causa fotográfica que alumbraba el principio del pasado del siglo XX y su influencia en el ejercicio de la escritura de Rivera Garza. Fin de la cita. El concepto de la luz, si bien desde nuestro punto de vista no es fácil de aludir en términos musicales, resulta muy asequible para generar ideas, texturas y colores musicales. Asimismo, resulta muy práctico para señalar rasgos asociados con los personajes principales. Matilda Burgos es rápidamente asociada con la locura, pero es también una fuente de luz en la mirada de Joaquín Buitrago, quien, por su parte, está asociado con la luz por contiguidad a su profesión de fotógrafo. Otra manera de generar intertextualidades secundarias a partir de textos literarios resulta de la utilización de los textos que son citados, parafraseados o aludidos en la propia novela. Hemos visto que Laura Alcino analiza cómo en Nadie me verá llorar se alude a la novela santa de Feguedico Gambúa, lo cual podría ser utilizado para nuestra obra, ya sea de manera simbólica, con una cita o una alusión. Sin embargo, este recurso lo hemos reservado para la obra correspondiente a la novela El miedo a los animales, de Enrique Serna, en donde existen múltiples referencias a la literatura mexicana, pues la trama sucede dentro de los círculos de escritores y críticos literarios de nuestro país. Una forma de intersexualidad secundaria de importancia capital es la que se logra a través de citas, paráfrasis o alusiones de otras obras musicales. Su importancia radica en que muestra las relaciones estéticas conscientes que realizamos con compositores y obras que nos parecen modelos a seguir, al menos en el momento en que hemos compuesto estas obras. La cita musical, a diferencia de la cita escrita, puede darse de diversas maneras. Puede ser muy explícita o bien puede estar oculta entre la textura musical. Asimismo, puede hacerse que la cita sea escuchada claramente como tal o bien puede integrarse a la sonidad de la obra de tal forma que parezca e incluso sea un elemento estructural de la misma. La cita de este tipo puede observarse en el movimiento 5 de variaciones sobre la luz y la locura. En este movimiento se ha insertado una cita de la obra Vox Valenari escrita en 1971 del compositor estadounidense George Crumb. Se trata del famoso pasaje de Blanchello donde por vez primera se utiliza el llamado Seagull Effect. Al respecto de esta técnica extendida se puede leer en la partitura de la obra. Este efecto es producido automáticamente empezando con el dedo 4 pisando la cuerda muy ligeramente una octava arriba de la nota más grave. Mantenga la misma distancia de la mano durante todo el glisando por lo tanto el intervalo va disminuyendo. Esta técnica y motivos utilizados para representar la voz lejana de Joaquín Buitrago a oídos de Matilda Burgos. Se trata de algo parecido a un lamento que sin embargo resulta cada vez menos importante para ella y es lo que vemos en esta ilustración. Otra forma de generar relaciones intertextuales a partir de las obras musicales es a través del lenguaje y estética de otros compositores y o de otras obras musicales. En nuestro caso hemos logrado reminiscencias estéticas de obras y compositores tales como el periodo La Sista de un Fauno y Seedings de Debussy cinco piezas cinco piezas para orquesta de Arnold Schoenberg Sinfonía Opus 21 de Bevan Sinfonía Turangalira de Mesián Treno a las víctimas de Hiroshima La pasión según San Lucas de Christopher Penderewski Brice Rain Spell y From Me Flow What You Call Time de Toru Takemitsu Black Angels Vox Valenai ya lo citábamos o Mundus Canis de George Crumb entre otras. Otra forma más para generar relaciones intertextuales ha sido la de trazar vasos comunicantes entre aspectos narrativos de la novela y el contenido programático de obras musicales paradigmáticas es decir encontrar en la novela ideas similares a las ideas que dieron origen y o se plasmaron en una composición musical determinada. Un ejemplo de esto lo encontramos en el momento llamado La sed perenne de un deseo lacerante de la obra tres enseñaciones de Julián Mercader la cual está basada en la novela Las Violetas son Flores del Deseo de Ana Clavel como hemos dicho ya antes esta novela se centra en el personaje Julián Mercader un hombre común y mediocre en la superficie que sin embargo guarda desde siempre deseos pedófilos que lo ponen también al filo del incesto en algún momento de la historia el personaje parece saciar sus deseos pero por estar fuertemente medicado tras un infarto él mismo no sabe si en realidad llegó a culminar sus intenciones o bien se trató de una ensoñación este episodio nos evocó la idea del fauno que en sus sueños alcanza por fin a la ninfa que es la idea programática del preludio a la siesta de un fauno de Debussy obra que sabemos está inspirada en el poema la siesta de un fauno de Stefan Malarni asimismo la obra de Debussy fue utilizada por Václav Dijinsky en su famoso ballet para establecer esta relación en el movimiento de nuestra obra hacíamos una alusión al famoso solo de flauta introductorio del preludio de Debussy haciendo nosotros un solo de flauta alto con algunos giros que recuerdan al famoso pasaje sin que exista una cita o paráfrasis concreta de la obra en cuestión y así como el arpa también posee un papel central en la pieza del compositor francés hacemos una alusión a través del uso de la guitarra la cual en la letra de ensayo tiene la indicación como un arpa conclusiones la idea de que la intersexualidad es una multiplicidad de relaciones es fundamental para nuestro trabajo las maneras en que se puede establecer relaciones entre diferentes obras con independencia de cual sea su medio sonoro, visual, literario oral, etc. resultan muy vastas y complejas pero escudriñar en algunas de estas nos permite comprender que el proceso creativo nunca está aislado ni supone un acto perfectamente acabado las relaciones que establecemos en nuestras obras resultan apenas indicativas del proceso intertextual pues muchas otras incluso las más disparatadas se llevarían a cabo cuando intérpretes musicólogos analistas críticos y público en general las escucharan muchas gracias ok muchas gracias Oscar damos paso al comentario del doctor Gonzalo Macías por favor doctor ¿qué tal? buenas tardes ¿se escucha mi voz? la escuchamos perfecto si se escucha bueno este voy a leer mi comentario de la novela a la tril intertextualidad como proceso de composición musical para el diálogo entre la literatura y la música de México contemporáneo ciclo de cuatro obras de cámara a partir de cuatro novelas de cuatro escritores mexicanos contemporáneos que lleva el nombre de palimpsestos a primera vista encontramos en el texto de Oscar un estudio centrado en los procesos intertextuales y en su utilización en la composición musical este tema implica entonces la unión de un trabajo de investigación y un trabajo de creación para comenzar Oscar presenta una definición muy clara de la intertextualidad entendida como la serie de relaciones múltiples entre los textos más adelante explica las razones que lo llevan a seleccionar las cuatro novelas a partir de las cuales establecerá un juego intertextual con su propia creación musical luego define las razones que lo llevan a configurar el ensamble instrumental que utilizará para el ciclo entero de las cuatro piezas finalmente se concentrará en describir los procesos intertextuales partiendo de una tipología que establece diversas relaciones que van desde las citas textuales hasta la relación que se puede crear entre la narrativa de una novela y el contenido programático de obras musicales paradigmáticas indudablemente es de gran ayuda la inserción en el texto de fragmentos de partituras de Oscar que nos dan una idea más rica y más clara de su trabajo composicional Parincestos nombre del ciclo de las cuatro piezas que Oscar está componiendo para su tesis es un término que nos salta a la vista Oscar lo define como un texto hecho sobre otro texto en nosotros surge la pregunta sobre la relación que tiene dicha noción con el proceso de composición de Oscar cómo se integra la noción de Palimpsesto al trabajo intertextual cómo articula y cómo organiza la relación entre el texto literario y el texto musical seguramente la noción de Palimpsesto funciona como detonante de la imaginación de Oscar y siendo un componente poético de su proyecto sería muy enriquecedor contar con una descripción más detallada de su papel otra definición indica que Palimpsesto es una sustitución de un texto viejo por un texto nuevo si un texto borra a otro texto o lo reemplaza cuál sería la relación intertextual nos parece entonces necesaria una explicación que ponga en evidencia las relaciones intertextuales implicadas en la composición musical de Oscar seguramente aquí hay un proceso que se asemeja al Palimpsesto pero habría que señalarlo y habría que describirlo detalladamente otro tema importante a nuestro parecer tiene que ver con las categorías de relación y en particular con una tipología de las relaciones intertextuales además de las citas textuales y las alusiones se encuentran los simbolismos musicales Oscar describe la utilización de un proceso intertextual recurrente en la composición musical que consiste en generar simbolismos a través de los diversos materiales y recursos musicales y nos ofrece dos ejemplos el primer simbolismo consiste en una colección de seis notas que luego será variada y que representa a Matilda Burgos personaje principal de la novela Nadie me verá llorar de Cristina Rivera Garza de acuerdo a lo que nos dice Oscar este grupo de sonidos es un ejemplo de simbolismo musical citemos la definición siguiente de diccionario el simbolismo es un movimiento artístico especialmente literario y pictórico que se caracteriza por sugerir ideas o evocar objetos sin necesidad de nombrarlos directamente mediante símbolos e imágenes por otra parte el símbolo se puede definir como un ser objeto o hecho perceptible que por su naturaleza o por su forma evoca espontáneamente dentro de un grupo social determinado una cosa abstracta o ausente regresemos regresemos al ejemplo de Oscar una colección de seis notas representa a un personaje el compositor lo determina así pero para que exista una relación simbólica el hecho perceptible es decir el fragmento de seis notas por su naturaleza o por su forma debería evocar al personaje de la novela si esto no es posible nos resulta difícil hablar de simbolismo al parecer la condición para que una cosa sea un símbolo para que un objeto un tema una serie de seis sonidos una escala un ritmo etcétera se convierte en símbolo tiene que evocar algo que ya está en la memoria del oyente y claro que esto puede ocurrir a lo largo de la escucha de una pieza pero también puede no ocurrir esa colección de seis notas debe resonar en el oyente y debe evocar en él al personaje de la novela y si esto no sucede entonces no podríamos hablar de una relación simbólica en nuestra opinión lo que hace el compositor al establecer una relación entre una idea musical y un significado extra sonoro es simplemente crear una correspondencia se crea una correspondencia entre un personaje sonoro el tema de seis notas y Matilda Burgos personaje principal de la novela el segundo ejemplo de simbolismo que propone Oscar nos parece más claro citamos otra forma más para generar relaciones intertextuales ha sido la de trazar vasos comunicantes entre aspectos narrativos de la novela y el contenido programático de obras musicales paradigmáticas en tres ensoñaciones de Julián Mercader una de las piezas que compone el ciclo palimpsestos el inicio de la flauta hace alusión perdón en una de las piezas el inicio de la flauta hace alusión a la música de Debussy en particular al preludio a la siesta de un fauno aquí vemos claramente en la partitura de Oscar cómo se apropia de ciertos trazos del inicio emblemático de la pieza de Debussy además del dibujo de la flauta el arpegio de la guitarra que tiene la indicación arpeyato como un arpa son personajes musicales que resonarán en un grupo determinado de oyentes y que evocarán al fauno de Debussy nos parece necesario entonces establecer las similitudes y las diferencias entre los ejemplos utilizados por Oscar para ilustrar la creación de simbolismos musicales bueno para terminar podemos decir que Oscar descubre en su doble trabajo de composición e investigación un sinfín de relaciones citemos la idea de que la intertextualidad es una multiplicidad de relaciones es fundamental para nuestro trabajo nos dice Oscar las maneras en que se puede establecer relaciones entre diferentes obras con independencia de cuál sea su medio sonoro visual literario oral etcétera resultan muy vastas y complejas y esta afirmación nos parece muy importante porque hace ver que en el desarrollo del trabajo de Oscar se ha producido un hallazgo que abre todo un campo toda una beta de posibilidades de investigación y de creación artística muchas gracias muchas gracias doctor Gonzalo Macías muchas gracias también a Oscar por su participación vamos a continuar con nuestro siguiente participante el compañero Eduardo Ángel Aguilar Velas perdón Eduardo Ángel Aguilar Vázquez quien tiene y nos va a presentar la ponencia por título imprimiendo luz bajo la tutoría del doctor Julio Estrada quiero hacer un comentario breve ya que la comentarista del compañero Eduardo no no le fue posible participar en esta en esta mesa pero me comentan que ya le ha hecho llegar a él sus comentarios los cuales no sé si Eduardo los va a presentar pero desafortunadamente la maestra Coral Bracho no estará presente el día de hoy con nosotros entonces procedo a leer una breve semblanza del doctor Julio Estrada antes de hacer la presentación de la ponencia de Eduardo el doctor Julio Estrada nacido en México en 1943 es doctor en música y musicología por la Universidad de Estrasburgo es investigador emérito del Sistema Nacional de investigadores además miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas y titular del Laboratorio de Creación Musical en la Facultad de Música de la UNAM donde forma a creadores musicólogos ha recibido la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 1980 y 1988 el Premio Universidad Nacional 2001 la Medalla de Bellas Artes en 2016 y la Medalla Mozart en 2018 es editor de La Música en México y autor de El Sonido en Rulfo el Ruido S 1989 y 2008 segunda edición Canto Roto Silvestres Revueltas en 2012 y Realidad e Imaginación Continuas en Proceso entre otros es director de la revista Perspectiva Interdisciplinaria del Laboratorio de Creación Musical a continuación Eduardo Ángel Aguilar nos presenta la ponencia imprimiendo luz hola hola a todos ¿cómo están? voy a iniciar esta presentación compartiendo una pieza que hice hace unos años y que a partir de realizar esta exploración se detonó en mí este interés por realizar esta investigación o esta exploración y realizarla de esta manera entonces voy a compartir y se ve ¿verdad? ¿verdad? estamos bien ¿estamos bien? ¿verdad? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo que lo que lo que quiero plantear en esta tesis no es precisamente realizar una pieza o un ejercicio de este tipo, sino bueno, voy a pasar a la ponencia y creo que se va a explicar mejor. Imprimiendo luz es el título tentativo de esta investigación. Esta investigación debe tomarse tanto en el sentido metafórico como en el sentido literal. Por decirlo de alguna manera, ¿qué quiere decir esto? Un entendimiento de la percepción a partir de la impresión del estímulo en un medio. O como lo que se va a decir, ¿qué es lo que se va a decir? O como lo he descrito tentativamente para este caso en el subtítulo de la tesis, la proyección de una idea percepción en un texto audiovisual. Esta investigación se encarga de la construcción de un registro de percepciones lumínicas, una suerte de impresión texto audiovisual desde una perspectiva imaginaria y real. El proyecto busca materializar en un ámbito perceptible objetos imaginarios que parecerían comportarse como luz. La investigación se enfoca a analizar diversas imágenes de la realidad que pudiesen mantener algunas analogías con la experiencia imaginaria. El objetivo de esta investigación no es culminar una partitura musical, sino hacer un registro rico en información singular que funcione a manera de maqueta, maqueta previa, para observar la percepción. Para ello se busca describir las percepciones en texto y explorar los elementos y procesos en imágenes de la realidad que por su afinidad relativa pudiesen ser apropiados para modelarla. Este es un proyecto piloto, cualitativo, coasi experimental a nivel exploratorio. El sentido de la metodología para la elaboración de este material no presenta una sola dirección. Puede considerarse como punto de partida la descripción para después aproximarse al estudio de su asociación libre con el comportamiento de fenómenos físicos o viceversa. Finalmente, una valoración de las descripciones imaginarias y de la información física registrada determina de qué manera pueden converger en un producto. De manera resumida, esta es una investigación en torno a la experiencia perceptiva que contempla una aproximación a diversos conocimientos y a descripciones materiales e inmateriales por medio de herramientas accesibles para el autor. Con el fin de modelarla en un producto multimedial. En el producto de esta investigación, una obra artística radica en la intención de su composición, mientras que en una obra artista la intención estética podría asumirse como causante del proceso, en este producto se asume como consecuencia. La investigación se enfoca entonces a realizar ensayos experimentales que podrían desembocar en forma de filmes, audios y textos, pero que pretenden formar esta maqueta que he llamado impresión o que pretende hacer una impresión de esta percepción imaginaria o esta idea que parece comportarse como lo hace la luz. El proyecto busca generar material textual y audiovisual, rico en información singular, que permita la observación y el entendimiento de la percepción. La intención no necesariamente es conformar un producto artístico. La intervención técnica busca situar al material texto audiovisual en un estadio primario, base, previo a ser obra funcional dentro de las gramáticas tradicionales de sus plataformas. Es decir, no por usar medios representativos de artes específicas, este producto tiene la intención de conformarse en el lenguaje de dichas disciplinas, ¿no? Como podría asumirse que por usar de medio al texto o al video se tratase de un trabajo de literatura o cine. La intención, entonces, es simplemente conformar un producto compuesto, texto audio y video, y observable y susceptible de reflexión. Así, el medio textual y audiovisual sirve para registrar una exploración material e inmaterial sobre algo que se comporta como luz. El trabajo consiste en la captura de imágenes videográficas y sonoras y registro de observaciones textuales tomadas de la condición espaciotemporal, real e imaginaria del autor, con las cuales se construirá la impresión, el producto, cuyo proceso será documentado y sistematizado en esta investigación. Bueno, un marco de antecedentes o piezas que, exploraciones previas donde hay un planteamiento similar, pues es la pieza con la que inicié, la que mostré. Y trato de hacer un marco de obras o procesos que por su similitud en el uso del texto o audio del video pueden ser considerados como antecedentes del producto de esta investigación. Aunque digo, bueno, ahora solo presenté un antecedente de exploraciones personales, ¿no? Donde he usado al texto, al video y al audio con un sentido similar al que se le pretende dar en este trabajo. Es decir, involucran el proceso de proyección de una idea, lo cual es el planteamiento conceptual en el que se soporta esta investigación. Y también por la relación que los contenidos materiales de estos antecedentes pudieran guardar con los que quiero realizar en este proyecto. Un poco el problema que me he planteado surge de esta reflexión, ¿no? Un proceso creativo en artes comprende una secuencia de actividades específicas que generalmente desembocan en la composición de un objeto o modo dentro de las gramáticas de dicho arte. Por ejemplo, en música, la partitura se presenta como el documento de mayor importancia del acto compositivo. A primera vista se asume evidente que la idea, percepción del compositor y de sus intenciones se encuentran impresas tanto en la partitura como en su resultante, en la producción del sonido instrumental. Pero la realidad es que si se logra imprimir ahí algo de aquella idea o percepción, se manifiesta como intención dinámica condicionada al aspecto organizacional e intelectual que prevé la realización musical. Además, como capa final, esto aparece filtrado por las formas y modos que en los procesos llevados a cabo bajo las gramáticas de la música o de las respectivas disciplinas artísticas se han fijado para hacer y para percibir sus objetos resultantes. A partir de esta reflexión, me he planteado llevar a cabo un proceso de registro que pueda mantenerse al margen de las decisiones técnicas y estéticas que buscan en primera instancia una intención comunicativa externa con un tercero dentro de una disciplina artística. Bajo este planteamiento, en esta investigación se pretende obtener un documento primitivo y eficaz que me permite enfocar una etapa primigenia de experiencias perceptivas para poder imprimirlas, para poder imprimirlas en un espacio observable por medio de herramientas asequibles y eficaces. Por el supuesto de su eficacia o de la eficacia que me representan para la captura de las percepciones de la imaginación y de la realidad, los medios que he escogido para este caso son el texto y el video. En resumen, el planteamiento de este problema seguía por la siguiente pregunta. ¿Cómo proyectar la idea o la percepción efectivamente antes y más allá del arte o la investigación? Esta investigación responde a la pregunta planteada por medio de un producto en el cual se evidencia un posible uso del texto, del audio y del video como herramienta conjunta para imprimir la percepción. De manera práctica y concreta, esta investigación muestra cómo herramientas asequibles para el autor de esta investigación, que en este caso son las herramientas que he mencionado, me permiten autoproyectar la propia idea o percepción para reflexionar en torno a ella. Así pues, la hipótesis en este proyecto cumple una triple función. Dar respuesta a la pregunta, cómo proyectar la percepción efectivamente antes o más allá del arte, se ejemplifica o materializa en un objeto virtual, que es este texto audiovisual. Y finalmente, evidencia y propone un método para el estudio de la realidad y de la imaginación al que en este trabajo denomino tentativamente impresión. En este sentido, un método de impresión tendría como fin registrar en herramientas tecnológicas asequibles para el observador los aspectos más primitivos de su idea percepción en un objeto virtual construido desde los medios y ámbitos factibles del y para el observador. El producto, como una proposición tentativa de formato que va a surgir de esta tesis, se puede definir de la manera, ¿no? Se busca desarrollar una investigación experimental que pueda materializarse en una plataforma multimedial y que aborde tanto a los aspectos concretos como a los abstractos. El documento presenta un cúmulo de perspectivas observables desde distintos enfoques. Me interesa la conformación de un objeto elaborado desde un marco personal en el que lo proyectado pueda fungir no sólo como el cuerpo resultante de la exploración, sino también como el cuerpo de la propia investigación. Los resultados que se esperan alcanzar son de distintos órdenes. Estos comprenden producción artística, investigación y reflexión, pero de manera concreta el producto de esta investigación culmina en el objeto definido como impresión texto audiovisual y que se puede descomponer en los siguientes subdocumentos tangibles. Una impresión audiovisual, una pieza de texto, una pieza de texto, una pieza de texto, una pieza audiovisual y la pieza audiovisual a su vez tiene un componente visual y un componente auditivo. Bueno, el objetivo general es crear este material experimental texto audiovisual que explora la idea percepción y los objetivos específicos, bueno, es construir una impresión textual desde el imaginario, construir una impresión audiovisual desde la realidad, descubrir vectores convergentes entre las impresiones que permitan abstraer información fundamental de la percepción, así como evidenciar las relaciones entre estos dos ámbitos, entre lo real y lo imaginario, configurar un orden para, y bueno, y finalmente configurar un orden para su visualización, reflexionando en torno a la pregunta, ¿por qué percibo lo que percibo? En este proyecto se buscan vislumbrar y compilar singularidades de la idea percepción provenientes principalmente de dos fuentes, percepción física de la realidad y percepción imaginaria, y registrarlas todas en un solo documento. El proyecto pretende abstraer información e imágenes de fenómenos lumínicos para configurarlos en un objeto perceptible. Se pretenden llevar a cabo las siguientes actividades presentadas en este orden para lograr el eficaz desarrollo de los objetivos. Un estudio y planeación preliminar sobre el material a generar, generación del material textual, registro de los aspectos singulares de mi contexto perceptivo, real e imaginario, generación del material audiovisual, registro en entornos que contengan elementos, procesos, estructuras y materialidades que se han mencionado en las descripciones textuales, selección y categorización del material textual y del material audiovisual, estructuración, composición del material audiovisual, estructuración, composición del material textual, configuración y organización del producto texto audiovisual y de la documentación del proceso y redacción final de la tesis también, reflexión sobre el proceso y sobre el producto, preparación del material para la plataforma de visualización y finalmente la presentación. Bueno, un poco como herramientas para justificar o plantearlo en términos más funcionales, he elaborado este cronograma que tiene las actividades que he mencionado y una posible resultante de qué documentos debo obtener en cada etapa y con qué fechas, pero como mencioné al principio, no hay una metodología lineal para esto, entonces es como una tabla que me puede ayudar a salir del paso, en caso de que haya que aclarar algo, y igual una descripción o de equipo extra que puedo usar por si fuera necesario para producir este material. A manera de alcances, el proyecto se vincula directamente a la realidad sociocultural del observador en la medida que todo el material se genera en sus contextos y modos específicos. No obstante, la impresión no busca ser un retrato, sino articularse reflexivamente de tal manera que resulte útil al entendimiento de lo que se observa por parte del observador. Finalmente, este documento experimental, la impresión como producto final, puede entenderse o abordarse de manera colateral desde una perspectiva documental. Existe la posibilidad de que el producto pueda resultar de utilidad en la medida que registra comunidades, contextos, ámbitos geográficos y realidades. En este sentido, la investigación, aunque surge en el ámbito académico de una maestría en música, no busca inscribirse como tema exclusivo de música ni de algún arte o campo definitivo, sino que es una investigación que puede entenderse desde distintas áreas, que se plantea abierta y que se ha desarrollado de manera autónoma. Y además, aunque la función primaria del producto y de la investigación sea útil para el propio autor o se plantea así, como objeto material el producto es susceptible de percibirse y funcionar como obra en un marco artístico. Bueno, manera de justificación, puedo decir que el interés en hacer este proyecto parte del deseo de indagar en torno a problemáticas e ideas que envuelven la percepción desde una perspectiva personal. Para realizar esta exploración, quise escoger soportes que me parecen más rígidos y lejanos de los que uso normalmente en mi práctica artística. El texto y el video me parecen los medios más concretos y efectivos para este proyecto, a diferencia, por ejemplo, del dibujo o el sonido, que son más abstractos y que son herramientas en las que podría activar un uso automático debido a que he estado más familiarizado con ellas en mi práctica. Pero de cualquier manera, el soporte en este trabajo debe ser considerado solo un medio que permite la materialización de la proyección, de ahí que los aspectos técnicos de los soportes no sean el foco ni el motor de esta investigación, como si lo es el desarrollo del método de registro. Finalmente, considero que en el ejercicio de explorar ya sea la imaginación o la realidad, dependemos no solo de la utilización de nuestros propios dispositivos biológicos, sino de aquellos que hemos integrado. En este momento, las herramientas que considero naturalmente integradas en mí son las mencionadas. Así pues, el concepto impresión que ofrezco en esta tesis es una suerte de hipótesis metodología que genera productos que aparecen como resultado de las exploraciones más básicas, las más simples. Y habrá que notar que no importa el avance tecnológico de las herramientas. Lo que buscaría la impresión, como se plantea y como la defino en esta investigación, está en el acto primitivo de cómo nos aproximamos a las cosas y en ese espacio donde se imprime aquello y que se imprime cuando conocer por conocer es en sí mismo un fin. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. Todavía tienes entre tres y cuatro minutos. Ah, muy bien. Entonces, este... Bueno, voy a pasar a las conclusiones. Bueno, era de aclaraciones, reflexiones. Al decir texto, probablemente no me estoy refiriendo siquiera a la palabra escrita. Es decir, estoy aceptando como texto cualquier señal transmisora. De igual forma, lo pienso para el audio y el video. Es decir, aunque probablemente será inevitable que mi tesis sea escrita, quiero plantear esta investigación como una forma de exploración más primitiva, pero al mismo tiempo virtual. Y más que pensar partir o pensar la inscripción del trabajo en alguna línea o perspectiva teórica como podría ser la intermedialidad o la fenomenología, etcétera, o en algún tipo formal nuevo, ¿no? Como la investigación artística, arte, tecnología, etcétera. No sé. Yo más bien estoy concibiendo la investigación como un fundido intuitivo y necesario entre teoría y práctica que es necesario por un modo personal y que también es necesario por ser congruente con mi situación actual, que de alguna manera es la situación regente para muchos como consecuencia de la pandemia, en donde se empiezan a ser cada vez más evidentes las formas de documentos o estas entidades que están saliendo inmediatamente como vías necesarias en nuestros nuevos modos de vivir en una época donde, por ejemplo, el video se está volviendo un medio normal. Estoy decidido a plantearlo no solo como objeto, sino como centro funcional de la investigación o de esta investigación. Y no solo eso, ¿no? Considerarlo también una herramienta propia y natural que sirve no solo para transmitir hacia afuera, sino también hacia adentro. Creo que, bueno, para no tomar más tiempo de la siguiente ponencia y creo que aquí se puede resumir bastante bien. Igual, si más conclusiones las puedo abordar en la mesa abierta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, no te preocupes. Y nuevamente lamentamos que la maestra Coral Bracho no haya podido estar con nosotros el día de hoy. Voy a continuar con la tercera ponencia que será presentada por el compañero Lorenzo Manuel Medina Acosta. Su ponencia lleva por título Intermedialidad, palabra, diagonal, texto, música. Lorenzo cuenta con la tutoría del maestro Héctor Pablo Silva Treviño, de quien voy a leer una breve semblanza a continuación. El maestro Silva Treviño nació en 1964 en la Ciudad de México. Cursó la licenciatura en piano en la Escuela Nacional de Música en 1990. Obtuvo el grado de maestro en composición por el California Institute of the Arts, en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Ha sido becario de los programas Jóvenes Creadores, el FONCA en 1999, intercambio de residencias artísticas México-Canadá en 2002, entre otros. Como compositor, cuenta con obras para combinaciones tradicionales y de música electroacústica. Ha realizado música para cine, teatro y televisión, programadas en México, Brasil, Canadá y Estados Unidos. Como docente, ha impartido cursos sobre música electroacústica en el Centro Nacional de las Artes y otras instituciones. Además, ha participado como tutor en el programa de composición práctica de vuelo, organizado por el Instituto Cultural de Guanajuato, la Secretaría de Cultura de Michoacán y el Fondo Regional para la Cultura y las Artes. El maestro Silva, en la actualidad, comparte la labor docente con la coordinación del Laboratorio de Informática Musical y Música Electroacústica, el IME, de la Facultad de Música de la Unión. El comentarista de Lorenzo será nuevamente el doctor Gonzalo Macías, de quien ya no voy a leer la semblanza debido a que ya fue presentado anteriormente, solo como dato informativo. Entonces, cedo ahora la palabra a Lorenzo Medina y su ponencia Intermediaridad. Palabra, diagonal, texto, música. Bueno, muchas gracias. Comparto pantalla del texto a partir del cual voy a hacer mi exposición, mismo que consiste en una... Consiste en un estado de la cuestión sobre las relaciones, las interrelaciones palabra-música. No sé si me estoy escuchando. Sí, sí. Ah, ok. Para compartir pantalla, creo... Abajo. ¿Cómo puede ser? Hay un botón verde que dice compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Le picas? Sí, pero me está pidiendo una instalación de Zoom Scheduler. Voy a seleccionar ahí el cuadro. A ver, le estoy... A ver, me regreso. Compartir pantalla me dice instalar extensión de Chrome. Híjole. Sí. A ver, clic en compartir nuevamente tras la instalación. Te invito a enviarme, si quieres, por el correo la presentación y mientras tanto puedes, si quieres, iniciar leyendo tu ponencia y ya la comparto yo desde aquí. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, voy a intentar eso entonces. ¿Eres Laura? Si quieres ver el correo conmigo. Ok, entonces, perdón, un segundo. ¿Qué? Ok. 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 Bueno, creo que ahí se envió. Espero ya pueda la compañera proceder. Muchas gracias. Una disculpa por el inconveniente. Bueno, continúo. Como fuere, mi presentación consiste, como comentaba, en un estado de la cuestión sobre las relaciones intermediales palabra-música. Voy a proceder. Espero podamos. Como tal, aspectos teóricos de la palabra-música. La perspectiva de una imagen. Estas relaciones intermediales palabra-música entendidas como las relaciones interdisciplinarias entre literatura y música, razón por un ejercicio de instrumento indispensable para la constitución de un marco teórico, mismo que posibilite el desarrollo y consecución de los fines de este proyecto. De la misma manera, el objetivo de esta exposición es el otorgar una perspectiva teórico-conceptual sobre las relaciones palabra-música e identificar algunos de sus principales protagonistas del plano cronológico. Uno de los aspectos notorios en el abordaje del tema, identificable en los distintos investigadores, como lo pueden ser Werner Wolf o Etienne Suryu, lo que constituye la necesidad de entrar en la relación intermedial en general, combinado con un acercamiento específico a los flujos, intercambios y aspectos teóricos de la relación. Uno se puede separar lo particular de un encuadre general de la cuestión. Antecedentes. Para Etienne Suryu, teórico investigador considerado como principal precursor de los estudios de estética comparada en Francia, el famoso poema Correspondencias de Baudelaire, o el llamado Vocales de Rimbaud, son textos pioneros en la exposición de los procesos de sinestesia mismos, que pueden tener antecedentes más remotos aún en textos de Chile, de Chateaubru, o en escritos del mismo Guet, abordando el tema del sabor de los colores. Más aún, Suryu remunta a los primeros principios de simpatías y afinidades entre los micro y macrocosmos, hasta Platón, pasando por Paracelso y Van Helmut. Por otro lado, hay que afirmar que las asociaciones libres de ideas, los circuitos psicológicos, no necesariamente constituyen un elemento objetivo para incorporarlo a un sistema de relaciones formales, ya que estas imágenes son relativas solamente a quien las genera. Sin embargo, para Suryu, las verdaderas correspondencias funcionales entre música y literatura operan de una manera paralela en ambos universos y ofrecen fehacientemente un terreno en la sonoridad del verso. Es significativo que para Suryu, en su texto La Correspondence des Arts del año 1947, hubiese encontrado justamente en la intersección música y literatura un amplio terreno de exploración interartística, como él le denomina, dada la clara complementación que ejercen mutuamente ambas disciplinas a manera de una complementariedad. Sin embargo, no llega a establecer todavía una diferenciación como la que puede ya, en su momento, establecer Peter Porcher para clasificar música en la literatura o literatura en la música, como veremos más adelante. Para Suryu, el éxito en la consolidación de una obra literaria, una novela, por ejemplo, consiste, entre otras cosas, en la armonización de ambos niveles, el de la palabra y el del discurso, a su vez, con la estructura, a decir, la riqueza de los elementos de la narrativa, el desarrollo complejo de los personajes, la sucesión de las frases, párrafos, capítulos, todo ello tendría que ir embuido e identificado con el vocabulario, con el arabesco fonético al que le es propio. A ello, Suryu advierte, no el arabesco autónomo de la obra, lo que supondría la imposición de un artificio injustificado. De esta manera, se armonizarían en una obra el universo del discurso y la palabra forma. Todo ello queda ejemplificado en la diferenciación entre prosa y poesía. En otro capítulo de investigación de maestría, de mi investigación de maestría, he abordado el tópico prosa y poesía a manera de una posición válida, viable, aplicable, a más terrenos que estrictamente literario, como un ejercicio interdisciplinario de transferencia de parámetros a través de disciplinas artísticas. Todo ello a partir de los escritos de cine, de poesía, contra cine de prosa, de Pier Paolo Pasolini y Eric Romer. En el apartado dedicado a música del verso, Suryu está contribuyendo, sin saberlo, a demostrar las existentes similitudes entre las formas y estructuras literarias y las musicales, y con ello aporta al discernimiento de una categoría relevante en los estudios comparados literario-musicales. Algunas de las consideraciones de Suryu establecen ciertos límites entre las relaciones palabra-música, a decir, ni la poesía puede ser únicamente música, ni la música únicamente poesía, lo que no impide una música poética ni una poesía musical. Los Borden Music Studies es la denominación que un grupo de académicos principalmente procedentes del campo de la literatura comparada decidieron otorgar a un grupo emergente de investigaciones. Esta nomenclatura resultó ganadora en un debate contra el término melopoetics en la conferencia fundacional de este conglomerado hacia el año 1997 en la Universidad de Graz, Austria. Fueron parte de este círculo especializado en la teorización de los Borden Music Studies, Stephen Polscher, Lawrence Kramer, así como el mismo Berner Wolf, quienes se han dado la formulación de un marco teórico para una nueva disciplina. Acudiremos a la búsqueda de conceptos básicos, el establecimiento de terminologías, e inclusive a la revisión de una propuesta de tipología que toma la palabra y ventaja en la definición de nuevos terrenos. Se considera el antecedente más directo y parte misma de los Borden Music Studies a Stephen Polscher a través de sus ensayos en música y literatura, como puede ser el denominado Can Stories Be Red as Music? o el fundamental estudio Notes Terrenos Music. Por su parte, Berner Wolf, en su exposición sobre los procesos de ficción musicalizada, pasa por las siguientes fases, la integración de los Borden Music Studies en el contexto de una discusión más general sobre intermedialidad, el establecimiento de una tipología para distinguir las dos formas principales de la intermedialidad, y tres, una tipología de las formas principales de la presencia de la música en la literatura. Algunos ejemplos de fenómenos de musicalización en un texto literario se pueden identificar en obras como Point Counterpoint de Aldous Huxley, Tonio Kruger de Thomas Mann, String Quartet o Waves de Virginia Woolf, de la misma manera en obras como Sinfonía de Napoleón o la obra Mozart and the Wolf Gang de Anthony Burgess. Conceptualización básica y origen. Si consideramos el texto Musical Literature de Calvin Crown del año 1948, como trabajo pionero en la identificación de un terreno particular de nuevos estudios, ello nos hace pensar que al menos en los años 60's no podía hablarse de una disciplina emergente todavía en un contexto como el norteamericano, por ejemplo. Esa realidad hasta los años 70's, en los que a través del trabajo de Peter Paul Scher, los que pueden considerarse como las investigaciones a partir de las cuales se consolida un interés por el tema. Se reconoce que es una derivación, que es una derivación de la literatura comparada y de los estudios culturales. se le asume en su amplitud como una hiperdisciplina, se opta por la autodescripción como una corriente de estudios interviales, que no se limita a las relaciones de las artes entre sí, sino que incluye a otros medios, no solamente a las bellas artes, entendiendo como medios no solamente a las instancias de producción y distribución en su excepción más amplia, se refiere a todos aquellos sistemas semióticos per se. Cuando en una obra literaria se usa lenguaje, se imitan formas, recursos sonoros o estructurales, no solamente en la poesía, en el teatro o en la ficción, observamos una relación intermedial música-palabra. La podemos describir como literatura musicalizada. Ahora bien, ¿cuáles son las formas en las que se presenta esta intermedialidad? ¿O formas recurrentes que presenta la teoría especializada para designar estas nuevas formas? Bueno, no sé si en este punto podamos compartir el texto, no sé si se pueda visualizar, creo que sería muy conveniente. Lorenzo, no me llegó tu correo con la presentación. No llegó, ok. Bueno, a ver, lo vuelvo a intentar en este momento. Si puedes enviarlo al correo del coloquio, estoy aquí pendiente. Bueno, tengo un correo que dice aquí, Laura Visual, ¿puede ser a ese? No. No, yo te lo envío por el chat de Zoom. Creo que igual podrías intentar subirlo aquí al chat de la sesión de Zoom. Ah, pues eso sería un atajo, sí, sin duda. A ver, intento ahora. Creo que podría ser. Intento ahora mismo. A ver, le doy chat, pero no me aparece el... No me aparece el ícono de archivo. Ahí en el chat, hasta abajo del lado derecho dice archivo. No, pero no me aparece, no me aparece hasta el... No me aparece el ícono. Mira, por favor, envíalo al correo del coloquio que es coloquio. O sea, escribes coloquio, ya te digo cómo es exactamente. Coloquio.alumnos.pm.gmail.com ¿Lo mandaste por el chat, perdón? Sí, por ahí te envié el mío y ya te envío también el del coloquio. Ok. Bueno, y por alguna razón no puedo copiar el... ¿Te lo dicto? ¿Para que lo escriba? A ver, ahora entonces... Otra vez es... Perdón, justo suena mi teléfono en este momento. A ver... Perdón, otra vez. Coloquio. Coloquio.alumnos.pm.gmail.com No entiendo por qué no... A ver, vuelvo a enviar entonces... Perfecto, voy a revisar. Bueno, espero... Espero proceder, espero proceder el texto. Bueno, haría mucho más digerible en la lectura. Bueno, continúo entonces. Estaba yo hablando sobre básicamente la conceptualización y la denominación de este nuevo grupo de estudios emergentes sobre palabra, música. Iría al punto número dos, en lo que espero proceda el correo. Y podamos... Lo siento, no podemos... No llegó el correo, te pedimos que por favor termines la lectura para no correr las mesas siguientes. Disculpe. Vale, ok. Vale, ok. Bueno, entonces, sobre las formas... Las formas básicas... Bueno, hablaríamos de la intermedialidad directa y la intermedialidad indirecta. La directa... La consideramos como aquella en la que... Aunque fuese por un momento, se expresan dos medios o más en una sola plataforma o artefacto. Es de notarse como esta definición puede sobreponerse a la noción de intermedialidad que puede aparecer en otras tipologías. En la forma de intermedialidad indirecta, ambos o más medios aparecen con sus típicos elementos significantes. Según Wolf, estas obras pueden dar origen a nuevos géneros artísticos, como podría ser, por ejemplo, la poesía fonética, la poesía visual o el mismo poema sinfónico en su momento. Sobre la otra forma principal, sería la intermedialidad de tipo indirecta. Hablaríamos de una relación en la que dos o más medios se ven incorporados a un artefacto en el cual únicamente un medio domina a los demás y aparece como recipiente donde el uno u otro son incluidos por debajo del dominio del medio dominante que ejerce sus significaciones. De la manera como puede ser la descripción de una estatua en una novela en la que por más que una descripción sea rica en la plasticidad y recursos, no dejará de convertirse en texto o nunca se convertirá en texto y ganará volumen en nuestras manos. Un caso de mucha relevancia en los principios intermediales de este fenómeno es el fenómeno conocido como la exfrasis, mismo que según lo expuesto correspondía a un caso indirecto de esta clasificación. Bueno, continúo. Sobre las tipologías, hablaríamos de tres categorías principalmente para clasificar las relaciones intermediales palabra-música. En primer término, hablaríamos de word music en la que se aborda el uso de la palabra para la imitación del sonido musical a manera de una poética imitativa. Para ilustrar este ámbito intermedial, esta categoría, podríamos retrotraernos al concepto de la música del verso expuesto a través de Etienne Suryu. Y podríamos englobarlo a través del concepto dimensión sonora del lenguaje. ¿De acuerdo? La segunda categoría correspondería a las analogías y estructuras formales y técnicas. En este segundo tipo se incluirían todas aquellas obras musicales y literarias que utilizan como vehículo intermedial la emulación bajo sus propios medios y significantes de formas y estructuras de su contraparte. Una tercera categoría sería la que según la denominación a través del anglicismo verbal music o música verbal, según Scherr, a través de Wolf representaría cualquier representación literaria de ficción musicalizada que en forma de cualquier textura poética contenga elementos que sugieran la experiencia musical. Pues bueno, a partir de aquí vendrían algunas especificaciones sobre las categorías que surgen a partir de las investigaciones más recientes realizadas por este conglomerado de estudios que denominamos Word and Music Studies, dado que carezco de la imagen para visualizar y poder, digamos, canalizarlo todo a través de un esquema. Me gustaría entonces proceder hacia un elemento, digamos... Ya estamos viendo la pantalla, estamos en el diagrama. Ah, perfecto, muchas gracias. Ah, perfecto, fantástico. Muchas, muchísimas gracias. Ok, bueno, entonces aquí podemos visualizar la manera en la que, por un lado, diferenciamos la música y sus correspondientes estudios musicológicos de los estudios literarios y en medio visualizaríamos el campo de estudio del que estamos hablando, que son los estudios literarios musicales, que a su vez tienen una bifurcación o más bien una bifurcación en tres partes, o trifurcación, literatura en la música, música y literatura, y literatura y música en la literatura. Un ejemplo de cada uno de estos casos sería la música programática, el primer caso, la música vocal en el caso de música y literatura, y en el caso de música en la literatura hablaríamos de tres ramificaciones, que serían word music, una categoría sobre los paralelismos estructurales y fórmales entre música y literatura, y una tercera categoría que sería esta que aparece como verbal music. Si podemos proceder un poquito hacia abajo, muchas gracias. Bueno, algunos de los casos más específicos que son propuestos por este nuevo conglomerado de estudios, que significa la erupción de lo que yo llamo una disciplina emergente, ellos aportan una rama de categorías, que si es posible desplazarnos hacia la página número 7 de mi... Exacto, muchísimas gracias. Exacto, bueno, me instalaría en este punto, en el que podríamos visualizar, además de la incorporación de los conceptos vertidos por Peter Polscher y a su vez en su momento de Jens Uryu, podemos visualizar la aportación de nuevas categorías que especifican nuevas opciones para visualizar la manera en la que interactúan texto y música. Me refiero a las categorías que se desprenden a partir de música y literatura, literatura y música, y música en la literatura, tematización, esto que viene como telling, que tiene que ver con la oralidad, con la manera en la que en la literatura podemos encontrar formas de la oralidad, y que según Wolf, adquieren un carácter de otorgar una tematización. En la misma jerarquía encontraríamos una categoría de una literatura que imita, con esta denominación showing, que también tiene que ver con la opción de una dramatización, que finalmente implican ciertas ejemplificaciones, o de las formas, a través de las formas literarias, que buscan emular, mimetizar, hacer mímica de elementos musicales, ¿de acuerdo? Y al final encontraríamos una nueva categoría, o un nuevo nivel estructural, integrado por formas posicionales, formas referenciales, y formas técnicas. De estas formas posicionales incluiríamos una forma, si es que en una obra, por ejemplo, encontramos en el mismo texto de la obra, una referencia musical, o si es a través de un paratexto, o si se da a través de un contexto, o de un elemento contextual, o de formas referenciales, hablaríamos de, si es general o en específico. Más hacia abajo, ya para ir terminando la exposición, algunas de las formas técnicas enunciadas por Wolf, hablaremos de un contenido analógico imaginario, una categoría sobre analogías formales y estructurales, y una tercera categoría integrada por Word Music, utilizando el anglicismo. Para la visualización finalmente de todo esto, le recurriría al último elemento que integra mi documento de ponencia, que es una referencia que integra tres aspectos. Por un lado, el teórico, que vemos exactamente del lado izquierdo, contrapunteado, digamos, o integrado, relacionado con, con un, la mención de algunas obras, vamos a decir, paradigmáticas, como se ha dicho en esta sesión, hoy con cierta frecuencia, en el terreno de la literatura, en la música, de qué maneras la literatura ha dejado su huella en obras importantes, a lo largo del siglo XIX, siglo XX, inclusive de alguna manera, siglo XXI. Aquí se mencionan algunas de estas emblemáticas, digamos, por ejemplo, la canción sin palabras, que implica la influencia de, de, de formas, de formas literarias en un contexto musical, la creceriana de Schumann, el poema sinfónico, el Pierrot Luner, que incorpora aspectos de prosodia musical, dentro y, y aspectos del lenguaje hablado, el C. Semayá de revueltas, más, asumiendonos en nuestro contexto lingüístico y cultural, un, el, el homenaje a Joyce de Berio, que aborda justamente, una obra muy emblemática, por su contenido de musicalidad, como es el Ulises de Joyce, aventuras de Ligeti, o un ciclo, algún ciclo, muy importante de obras de Cagel. Por otro lado, vemos algunos de los estudios teóricos, que ahorita, un poco por lo intempestivo, no pudimos mencionar con mucho detalle, pero son básicamente los referentes a los que, a los que atribuimos el origen, y, y el, la, la consolidación de una, de una intermedialidad palabra música, y finalmente, hacia abajo, algunos ejemplos también emblemáticos, de obras, que en un contexto literario, acusan un componente musical, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ya el, el citado poema de Rambó Vocales, el Sanctum Tum de Marinetti, en el contexto de la, de la, de la poesía fonética, el Ulises de Joyce, que acabamos de mencionar, la Urzonate de Kurzweiter, en un contexto también de poesía fonética, la novela, la novela Huxley, y terminando, ¿no? Terminando, ok, y algunas obras de Carpentiero, de Sergio Pitol, más en nuestro contexto cultural, ¿de acuerdo? Y, y con esto, terminando, buscando, con esto, plantear un panorama, sobre las relaciones intermediales, palabra-música. Ok, muchas gracias, Lorenzo. Así es. No, gracias, gracias, gracias a ustedes. Sí, gracias, contigo, concluimos, bueno, tu, tu participación, y cedemos la palabra, perdón, cedemos la palabra nuevamente, al doctor Gonzalo Macías, para que emita su comentario, respecto a tu trabajo, por favor, doctor. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, voy a leer, voy a leer un texto. Para abordar el texto de Lorenzo Medina, creemos conveniente situar el tema de las relaciones intermediales entre la palabra y la música, a partir de una breve descripción de otras relaciones, que han sido estudiadas a lo largo de la historia de la teoría musical. En ese sentido, el primer estudio de relaciones se concentra en explicar las sucesiones de los sonidos, nos referimos al estudio de los modos o escalas de la edad media. Luego se desarrolla el estudio de las relaciones entre las duraciones de los sonidos, materializado en los modos rítmicos, más adelante y de manera muy gradual, en un proceso que dura más de diez siglos, nace toda una serie de teorías concentradas también en el estudio de relaciones. El contrapunto estudia la relación de melodías, la armonía, la relación de los sonidos simultáneos. La instrumentación y la orquestación estudian la relación de diferentes timbres. La teoría de la música concreta y la teoría de la música mixta estudian la relación de sonidos grabados in situ, provenientes de fuentes diferentes, instrumentales, vocales y electrónicas. Finalmente, la disciplina emergente de la que nos habla Lorenzo en su texto, se ocupa del estudio de las relaciones intermediales entre música y la palabra. Ligada a la noción de intertextualidad que designa intercambios que se dan en un solo medio, la intermedialidad se caracteriza por vincular disciplinas, medios o sistemas semióticos, abriendo diversas formas de interacción múltiples. A partir de nuestra lectura, suponemos diversas preguntas que estarían sosteniendo la estructura del texto de Lorenzo. ¿Qué significa arte intermedio o intermedial? ¿Cuáles son las formas básicas de las relaciones entre literatura y música y los criterios que las distinguen? ¿Cómo identificar las similitudes entre las formas poéticas y las formas musicales? ¿Se puede construir una tipología de la presencia de la música en la literatura? ¿Los tipos de intermedialidad dependen del grado de presencia y del dominio de un medio sobre el otro? ¿Se puede diseñar un continuo que vaya de un medio a otro pasando por todos los grados de intermedialidad? El texto, que en general nos parece ser fruto de una revisión muy detallada y profunda del tema, está dividido en tres grandes partes. La primera expone los antecedentes del campo de estudio y aborda la conceptualización básica de la intermedialidad. La segunda describe formas de relación entre literatura y música. Y la tercera se adentra en el estudio de tipologías de las formas de intermedialidad. Entrando ya a una lectura más detallada, nos encontramos con una serie de nociones como el arabesco fonético, la música del verso y la ficción musicalizada, que permiten a Lorenzo Medina encarar un estudio de las relaciones intermediales entre la palabra y la música con sus puntos de contacto y sus diferentes grados de compenetración. Para este estudio, Lorenzo se apoya en una de las formas básicas de relación intermedial, la llamada literatura en la música y música en la literatura, que describe la manera en que un medio se dirige a otro, es decir, cómo la literatura entra en la música o la música en la literatura. Luego aborda otras nociones, tales como el intercambio, el balance y el dominio de un medio sobre el otro, que contribuyen a perfilar cada vez con mayor claridad en el texto el tema de las relaciones intermediales. La descripción que hace Lorenzo de las relaciones directas o indirectas y los ejemplos que integra al texto, que van del poema sinfónico de Franz Liszt al concierto barroco de Alejo Carpentier, continúan en la misma progresión, enriqueciendo y desarrollando el tema. Todo esto nos hace ver que Lorenzo se está apropiando de la disciplina intermedial y que está en camino de ser un especialista, pero el rol que acepté como lector me indica que debemos aportar algo a su trabajo y como parte de esta tarea vamos a señalar algunos aspectos que podrían cambiar. Sería ideal que los conocimientos y los hallazgos de Lorenzo sobre el tema tuvieran un ordenamiento más claro y articulado. Sabemos que el ejercicio mismo de elaborar una ponencia nos puede hacer vislumbrar lo que va a suceder en el trabajo de tesis. Es necesario entonces una fabricación, un diseño de la línea lógica de desarrollo que nos llevará del principio hasta el final de la tesis. También podríamos decir que encontramos una exposición de los antecedentes un tanto larga en la que se enlistan varios temas que no se van a abordar en la ponencia, como el éxito de la consolidación de una obra literaria. También encontramos dentro de los antecedentes un inicio de definición de la intermedialidad que se corta para reaparecer en el apartado siguiente. Nos parece que estos regresos pueden evitarse a fin de dar claridad al texto, permitiendo que nuestros lectores nos sigan con mayor facilidad, procurando que las ideas que se van presentando se vayan desarrollando y vayan modulando en transiciones que nos lleven de un tema a otro, evitando repeticiones. También queremos señalar que algunas nociones que aparecen en el texto requieren una descripción más amplia. La iconicidad como forma de relación intermedial que ocurre cuando un texto imita la música puede confundirse un poco con otra relación intermedial, la llamada word music, música de la palabra, word music, en la que se aborda el uso de la palabra para la imitación del sonido musical a manera de una poética imitativa. Otra noción que nos parece muy atractiva, el contenido análogo imaginario que se establece mediante el uso de imágenes poéticas que buscan sugerir la experiencia y los efectos de la audición y percepción musical podría estar descrita de una manera más detallada, nos parece. Nos parece muy buena la idea de los ejemplos de obras tan mediales que están al final del texto. Es muy valioso contar con esta información para que nosotros, como lectores, podamos explorar el tema. Para finalizar, sobrevolando una vez más el texto de Lorenzo, encontramos una riqueza notable en el abordaje de las relaciones intermediales, lo que nos permite pronosticar un desarrollo muy satisfactorio de su tesis. Muy satisfactorio para él, como para todas y todos los que estamos en el campo de la creación y de la investigación, y que nos planteamos muchas preguntas sobre la música en su intersección con otros campos artísticos y con otras disciplinas. No podemos dejar de mencionar la frase de Luciano Berio que Lorenzo Medina utiliza como epígrafe a su ponencia. Citémosla. Frecuentemente se encuentra más poesía en la prosa que en la poesía misma, y más música en el lenguaje hablado y en los ruidos que en los sonidos convencionales mismos. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué la poesía se encuentra más en la prosa que en la poesía misma? ¿Por qué la poesía no está en la poesía y por qué la música no está en la música? O si la poesía, la prosa y la música están donde deben estar, ¿por qué se desplazan para estar más en otro lado? ¿Por qué ocupan más otro espacio que el propio? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Macías. Vamos a continuar ahora con la participación de nuestra compañera Nonis Prado Mercado con la ponencia Cromatofonía, sonidos del agua en la tierra. Esta ponencia está bajo la teoría del doctor Gabriel Parillón Morales. Voy a leer una semblanza. El doctor Parillón es doctor en musicología por la Universidad de Helsinki en Finlandia y maestro y licenciado en composición y teoría de la música por el Real Conservatorio de la Haya en Holanda. Desde 1995 es investigador titular del CENIDIM de Limba donde creó el seminario de Ciencias de la Música. Desde 2011 es tutor del posgrado en música de la UNAM donde ha graduado estudiantes de maestría y doctorado en las áreas de composición, musicología e interpretación. En 2014 fundó el Congreso Internacional de Música y Matemáticas que actualmente continúa a través del posgrado en música de la Universidad Federal de Río de Janeiro. En 2012 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte del cual ha sido beneficiado en dos periodos en 2012 a 2014 y 2019 a 2021. Desde 2014 es docente y director de tesis en el Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara como especialista en historia de la música en México. Esta ponencia tendrá los comentarios del doctor Javier Álvarez Fuentes. El doctor Álvarez es licenciado en composición musical por el Conservatorio Nacional de Música, maestro en teoría y composición por la Universidad de Wisconsin y doctor por el Royal College of Music y la City University de Londres. Ha fungido como profesor de composición en el Royal College of Music y como catedrático en la Universidad de Hertfordshire. Desempeñó la presidencia del Sonic Arts Network y fue director artístico de la Sociedad para la Promoción de la Música Nueva, además de desempeñarse como compositor residente en la Academia de Música de Malmö, en Suecia, ha sido profesor visitante en la City University. En el año 2000 recibió la medalla Mozart y en 2004 se integró a la Escuela Superior de Artes de Yucatán como director fundador de la Licenciatura en Artes Musicales. Desde 2005 es miembro de la Academia de Artes y actualmente está activo como compositor independiente y director general de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Dicho esto, damos paso a la ponencia de Nonis Prado Mercado, Cromatofonía, sonidos del agua en la tierra. Hola, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Disculpa, creo que ya se puede. Sí, ya está. Gracias. A ti. Bien. Comienzo. Bueno, pues antes que todo, muchas gracias a Javier y a Gabriel por acompañarme. Gracias al Comité Organizador por su gran trabajo y a todas las personas que nos acompañan a través de redes sociales. Bueno, en esta presentación les voy a exponer de manera muy resumida el trabajo teórico y práctico que he realizado durante el semestre 2022 para mi proyecto principal de doctorado que se titula Agua y Música, Estrategias de Composición Musical a partir de la zonificación de datos edafológicos e hidrológicos. Bueno, esta etapa consistió en zonificar un análisis cromatográfico de suelo a partir de los datos físico-químicos extraídos de este. ¿Qué es un cromatograma? La cromatografía es un método de análisis cualitativo que revela los componentes del suelo, en este caso, y la manera en que estos se integran. El procedimiento consiste, a grandes rasgos, en diluir una muestra de suelo en una solución de hidróxido de sodio o sosa cáustica, que será absorbida por un papel filtro previamente sensibilizado con una solución de nitrato de plata, formando así un patrón circular que queda impreso en el filtro. Es decir, el proceso es similar al revelado de una fotografía. Por acción de la sosa cáustica, los componentes de la muestra se separan, revelando círculos de diferentes colores en el papel, los cuales sirven como indicadores de la calidad del suelo. En un cromatograma de un suelo saludable, se pueden diferenciar cuatro zonas que se integran de manera orgánica. Partiendo del centro a las orillas, estas son la zona central o zona de aireación u oxigenación, nos indica, como su nombre dice, si el suelo está bien oxigenado. La zona interna, también llamada zona mineral, es aquí donde se concentra la mayoría de reacciones de los minerales del suelo con el nitrato de plata. La zona intermedia, también llamada zona proteica o de la materia orgánica, indica la presencia o ausencia de la materia orgánica en el suelo, es decir, flora y fauna. Y finalmente, la zona externa, también llamada zona enzimática o nutricional, indica la abundancia y variedad de nutrientes disponibles para interactuar con el cultivo. La zona blanca de la orilla es llamada zona periférica, pero esta no aporta información edáfica, sino que sirve únicamente para manipulación del cromatograma. En este contexto, el suelo puede ser definido como, abrocita, un cuerpo natural no consolidado que recubre la mayoría de la superficie continental de la corteza terrestre, compuesto por partículas minerales y orgánicas, agua, aire y organismos vivos, cierro cita del Semarnat. De manera complementaria, la agroquímica dice que el suelo puede definirse como un sistema disperso constituido por tres fases, sólida, líquida y gaseosa, que constituye el soporte mecánico y, en parte, el sustento de las plantas. Dichas fases se componen por materia mineral y orgánica, agua y aire o atmósfera del suelo. Estas fases son relevantes para esta investigación porque se relacionan directamente con los constituyentes de las zonas del cromatograma y, por ende, a su zonificación. La zona central o de oxigenación corresponde a la fase gaseosa y está constituida por lo que se conoce como atmósfera o aire del suelo. Esto es un gas cualitativamente parecido al aire atmosférico, pero con proporciones diferentes. Los principales componentes de esta atmósfera son el nitrógeno, llamado inorgánico, el oxígeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Cabe mencionar que el nitrógeno que se encuentra en el suelo incluye las formas N2, NH4, NO3, NO2, N2O y NO. El proceso de zonificación consistió en establecer analogías entre parámetros físico-químicos y parámetros musicales con el propósito de buscar objetividad para la generación del material sonoro y evitar así una traducción enteramente subjetiva de los datos. No obstante, es importante mantener presente que esta es una investigación en música cuyo principal objetivo es el de contribuir a generar cultura en torno a la temática del agua, por lo que la subjetividad no puede quedar completamente desterrada. Cabe además señalar que hubo parámetros físico-químicos a los que me fue imposible asignarles una analogía musical, tanto por razones funcionales como por razones estéticas. Algunos parámetros sonoros como las articulaciones de las notas o las duraciones de estas fueron decisiones libres. Otros, como la amplitud de los sonidos electrónicos, fueron decisiones basadas en estabilidad técnica. Para asignar una sonoridad a cada elemento, tomé la frecuencia del Larmor de cada uno de ellos como punto de partida y la modifiqué para hacerla audible al oído humano. De manera resumida, la frecuencia o precesión del Larmor es el número de veces que el eje de un electrón, un núcleo atómico o un átomo que ha sido inclinado por efecto de una fuerza magnética externa a éste gira por segundo. La frecuencia del Larmor está expresada en radianes. Un radian es un ángulo cuyo arco tiene la misma longitud que el radio de una circunferencia. Para determinar la frecuencia de los elementos con los que trabajé, me basé en un artículo del doctor Parillón titulado Music as a Carbon Language, a Mathematical Analogy and its Interpretation in Biomusicology, en el cual el autor ofrece una tabla donde la frecuencia Larmor de diferentes elementos ha sido convertida de radianes a megahertz. La operación realizada para volver audibles las frecuencias inferiores a 20 hertz fue elevarlas a potencias de 2 para obtener sus octavas y tomar la primera de estas que superarán los 20 hertz como pueden observar en la tabla. Los otros componentes de las fórmulas químicas, esto es, el número de átomos y el tipo de carga, fueron probados como diferentes parámetros musicales y finalmente determiné por variedad tímbrica y por estabilidad técnica que el número de átomos sería empleado como número de armónicos de la frecuencia base y la carga electromagnética como números pares o nones para dichos armónicos. La duración de la pieza fue determinada por la medida en centímetros del cromatograma, un centímetro igual a un minuto. De esta manera obtuve una duración total de 6 minutos con 18 segundos ya que el proceso de sonificación partió del centro a la orilla por lo cual la medida radial es la que cuenta. Para la zona central que dura un minuto con 48 segundos diseñé un esquema que consta de 9 secciones de 12 segundos cada una en las cuales los diferentes compuestos se van agregando y suprimiendo con respecto a la sección anterior respetando dos premisas a. Conservar al menos dos elementos de la sección anterior y b. Buscar equilibrio entre los elementos que componen cada sección es decir que no haya exceso de compuestos nitrogenados u oxigenados a excepción de la última sección que está conformada por todos los elementos. Para los datos químicos de todo el cromatograma opté por generar ondas senoidales de manera digital empleando el software Pure Data con la intención de reproducir las frecuencias de cada elemento con la mayor precisión posible. La parte instrumental juega a lo largo de toda la pieza con notas cercanas a estas frecuencias en un lenguaje de cuartos de tona. La segunda zona del cromatograma es la zona interna o mineral y corresponde a la fase sólida del suelo. Una buena mineralización está relacionada con la aireación y el contenido de materia orgánica en el suelo. Sin embargo las coloraciones que se revelen en la zona interna de un cromatograma independientemente de la calidad del suelo también están determinadas por los materiales parentales esto es la roca madre que da origen a cada suelo y los minerales que se desprenden de ella. En este caso nos encontramos ante un tipo de suelo llamado Feosem que proviene de rocas ígneas ácidas e intermedias. Las rocas ígneas son todas aquellas que se formaron por solidificación de un material rocoso, caliente y móvil denominado magma. Los principales minerales que se desprenden de este tipo de rocas son el cuarzo, diferentes tipos de feldespatos y diferentes tipos de anfíboles. El cuarzo es un mineral compuesto de óxido de silicio comúnmente llamado sílice y su fórmula química es CO2. Los feldespatos comprenden un número extenso de minerales formados por silicatos de aluminio combinados en tres formas principales, potásicos u ortoclasa, sódicos o albita y cálcicos o anortita. En este caso la variedad que se encuentra en la roca madre es la ortoclasa. Dentro de los feldespatos las plagioclasas son otro grupo de minerales con una composición química variable que va desde la anortita hasta la albita. En este caso se utilizó la andesina cuya composición química se encuentra entre la anortita y la albita. Los anfíboles o hornblenda son otro grupo muy heterogéneo de minerales pertenecientes a la clase de los silicatos. Su composición puede contener hierro o magnesio variando así su fórmula química. En este caso se utilizó la variedad que contiene fierro llamada ferro hornblenda. Cada uno de estos minerales tiene una clasificación dentro del sistema cristalino dependiendo de las características morfológicas de su estructura que son ejes cristalográficos los ángulos que se forman entre dos de estos ejes y las longitudes de ellos. El proceso de sonificación de los elementos químicos contenidos en las fórmulas de los minerales fue similar al de la zona central con la única diferencia de que las ondas senoidales en esta sección tienen modulaciones de amplitud. Para la síntesis por amplitud modulada se requieren dos frecuencias base la portadora y la moduladora. Dado que algunas fórmulas de esta zona tienen más de dos compuestos tuve que multiplicar y sumar frecuencias para ajustarme a este parámetro. La fórmula del cuarzo es la única que no requirió modificaciones pues tiene dos componentes el silicio como frecuencia portadora y el oxígeno 2 como frecuencia moduladora. Para fórmulas como la ortoclasa que tienen cuatro elementos primero multipliqué la frecuencia del potasio por la del aluminio luego la del silicio por 3 y después multipliqué ambos resultados para obtener la frecuencia portadora. Finalmente multipliqué la frecuencia del oxígeno por 8 y utilicé el resultado como frecuencia moduladora. Para el ferrojón blenda seguí un procedimiento similar con la única diferencia de que en esta ocasión tuve que hacer más sumas que multiplicaciones ya que al seguir multiplicando los resultados eran frecuencias muy altas prácticamente imperceptibles para el oído humano. Para tener más recursos tímbricos finalmente añadí un objeto H-LiDAR el cual me permite incrementar o reducir gradualmente la modulación de la amplitud. Los instrumentos acústicos sirvieron para sonificar el aspecto cristalográfico de cada mineral para lo cual busqué y seleccioné las principales características morfológicas de cada uno. Una vez obtenida esa información formulé el siguiente planteamiento. Considerando que estas características hablan de la forma física de los cristales ¿cómo puedo dibujar una forma sonora en el espacio acústico? Esto es pensando en las características físicas espaciotemporales del sonido. Después de numerosas pruebas para la analogación de datos las características que resultaron más funcionales en términos técnicos y musicales fueron número de caras. Dado que las caras son las que delimitan el espacio y la forma en que los minerales cristalizan en cierto sentido fungen como un contenedor por lo que decidí emplear este parámetro como número de bocinas para la espacialización de la pieza. Cada cara es una bocina que lanza el sonido hacia el interior del cristal delimitando el espacio en el que el sonido cristal se desenvuelve. Número de ejes Después de probar esta cifra que siempre fue tres o cuatro con diferentes propiedades del sonido decidí establecerla como número de voces en la parte acústica para cada mineral pues el número de ejes guarda estrecha relación con el número de caras. Tipo de ángulos Considerando que un ángulo es una porción de un plano delimitada por dos términos visuales es decir dos líneas pensar en un ángulo sonoro como una porción del plano auditivo delimitada por dos términos acústicos es decir dos frecuencias me pareció acertado. Bajo esta lógica la analogía asignada a este parámetro fue un filtro de frecuencias es decir un pasa altos y un pasa bajos. Cae mencionar que el número de caras y el tipo de ángulos son parámetros que no he podido probar por la situación de cuarentena pues requiero de un juego de cuando menos cuatro o idealmente seis bocinas para hacerlo y es un trabajo que pretendía hacer en las instalaciones del Lime en la FAM pero pues están cerradas. Finalmente el último parámetro es la longitud de los ejes estas medidas fueron empleadas para desarrollar un sistema que genera patrones rítmicos el cual consiste en lo siguiente dado que la medida de tiempo para esta pieza es el segundo es decir 60 bits por minuto o negra igual a 60 comencé por dividir la longitud de cada eje entre cuatro la parte entera del resultado corresponde a cuartos o negras y la parte decimal corresponde a subdivisiones rítmicas de esta adicionalmente cada sistema cristalino permite subdivisiones binarias o ternarias de las figuras dependiendo del tipo de ejes en cada sistema así el sistema cristalino trigonal que posee un eje de simetría ternario admite divisiones ternarias el sistema cristalino monoclínico que tiene un eje de simetría binario admite divisiones binarias y el sistema cristalino triclínico que no posee ninguna simetría admite cualquier tipo de división rítmica la duración total de esta zona es de 192 segundos divididas en 16 subsecciones de 12 segundos cada una el tercer anillo del cromatograma corresponde a la zona intermedia o proteica y es en esta donde se revela la fracción más antigua y estable de la materia orgánica en el suelo la materia orgánica del suelo está conformada por residuos de plantas por cadáveres de microorganismos vegetales y materias de origen animal las funciones principales de la materia orgánica o humus son almacenar nutrientes mejorar la estructura del suelo y ayudar a retener agua a diferencia de la zona intermedia en la zona externa enzimática o nutricional correspondiente al último anillo del cromatograma se revela la fracción más lábil de la materia orgánica es decir aquella que se descompone más rápidamente dado que estas zonas aluden a la parte más elemental que da vida al suelo y permite el crecimiento en él para el proceso de sonificación busqué los elementos fundamentales de la composición del sonido es decir los sonidos parciales o armónicos de una nota fundamental los elementos o compuestos predominantes en esta fracción del suelo son el nitrógeno cuya frecuencia convertida a hertz queda más cercana a la nota sol el carbono cuya frecuencia queda más cercana a fa y el h2o cuya frecuencia queda más cercana a la tomando estas notas como punto de partida a lo largo de la zona intermedia la electrónica realiza crescendi y decrescendi constantes a diferentes velocidades sobre dos ondas senoidales simples con las notas sol y la creando una birritmia en la última zona la zona externa se incorpora el carbono que es la nota fa el cual mantiene estable su volumen pero realiza oscilaciones por amplitud modulada para generar así un tercer ritmo junto con los dos anteriores a lo largo de la zona intermedia los instrumentos acústicos juegan con los primeros seis parciales de la serie armónica sobre las notas sol y la representando la fracción más estable de la materia sonora mientras que en la zona externa se incorporan otros parciales más inestables entre comillas que representan la fracción más lábil de la materia sonora esta parte de la investigación ha sido un proceso muy largo y arduo pues he tenido que estudiar materias completamente ajenas a mi formación profesional como lo fue la edafología si bien la sonorización de análisis de suelos se aleja parcialmente del tema central de este proyecto que es el agua estos no son temas excluyentes entre sí pues el agua es un factor esencial en la formación de rocas y suelos y ninguna de las reacciones aquí descritas podrían haber sucedido sin presencia y efecto de esta en cuanto a la parte musical queda pendiente componer una pieza que represente a un suelo degradado es decir un suelo compacto carente de nutrientes y de materia orgánica y con desequilibrio entre sus minerales y elementos químicos con la idea de hacer sonificaciones comparativas la creación de esta pieza está contemplada para ser escrita durante el primer semestre del año 2021 bueno me quedan tres minutitos en los que quisiera brevemente mostrarles el audio de la pieza que hice es un audio muy sutil espero que lo alcancen a escuchar si tienen audífonos escuchan mucho mejor sino pues lo que alcancen iré pasando la partitura de manera aleatoria no va sincronizada con el audio de manera que lo alcancen la partitura de manera Gracias por ver el video. 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 Y listo, con eso concluyo. Esto que les mostré es, bueno, el audio es nada más la parte electrónica de la sección intermedia, de la zona interna del cromatoograma. Y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nonis. Vamos a ceder la palabra al doctor Javier Álvarez para que imita su comentario, por favor. ¿Me alcanzan a ver? ¿Lo escuchamos? Bueno, no lo vemos. A ver. A ver si le tengo que permitir usar la cámara. Ya está. Ya lo vemos. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Es un gusto estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer a Nonis Prado por haberme invitado, por darme el privilegio de poder leer su ponencia y tener la oportunidad de hacer un comentario el día de hoy. Mi intención es, pues, dar una visión crítica sobre este trabajo. Creo que el trabajo, lo que nos ha expuesto Nonis, representa un proceso de experimentación muy interesante y que, aparte, nos acerca justamente a un encuentro, entre una convergencia, digamos, entre la ciencia y el arte, que me parece muy relevante, particularmente porque siempre ha existido, o cuando menos en una gran parte del siglo XX existió, y todavía en el siglo XXI existe, una aparente separación, digamos, curricular con respecto al arte y la ciencia, ¿no? Y a esto se apareja una connotación fuertemente pragmática. Primeramente porque la ciencia busca obtener resultados útiles, ¿no? Y en este sentido, ese aspecto pragmático de la ciencia se ha sublimado recientemente, ¿no? O sea, se sublima hasta tal punto que, o sea, que asume que la visión de la ciencia que se presenta en una buena parte, digamos, de la difusión científica, tiene como última tarea la realización de algo, de lo que es posible, ¿no? Sin más consideraciones. O sea, quizás una de las características más reseñables de la experiencia estética es que está contrapuesta por naturaleza a la actitud práctica. Las teorías, digamos, aislacionistas o estéticas, digamos, afirman incluso que para apreciar una obra de arte es preciso no tener conocimientos externos de esa obra, y es mejor estar desprovisto de conocimientos mundanos. Y, pues, en este mismo sentido, ya Kant nos advirtía que el goce de la belleza era distinto a otros tipos de placer y pensaba que nuestra respuesta frente a la belleza debiera ser desinteresada independientemente de su propósito. No obstante, ese presunto pragmatismo de la ciencia tiene sus matices que se manifiestan en las características también del trabajo científico. En ese sentido, el trabajo que nos presenta Nonis pone en evidencia que, por ejemplo, ciertas ciencias, por su naturaleza, dejan espacio para una eventual reinterpretación estética. Inclusive, cabe pensar que, en realidad, es ideal que sea así, ¿no? De esa manera podemos considerar que, por ejemplo, las palabras de, o bueno, una situación en donde, por ejemplo, un prestigioso astrónomo sea también un enamorado de la luz de las estrellas, ¿no? Y que disfrute profundamente del espectáculo del cielo nocturno, o que un brillante ideólogo viva, a su vez, completamente embelezado por los reflejos plateados de los peces que estudia excesudamente, ¿no?, en el fondo marino. Entonces, en ese sentido, el trabajo de Nonis Prado tiene un grandísimo valor y pone justamente, resalta la relevancia de indagar esta relación y establecer una relación entre artes y ciencia. Ahora bien, dicho eso, es importante, creo yo, señalar que el trabajo de Nonis se ha concentrado fuertemente en eso que ella llama zonificación. Discutiré eso un poquito más adelante, pero digamos, en lo que se trata de una traslación, ahorita voy, quiero ofrecer una palabra quizás más adecuada, pero una traslación o una traducción de, o sea, de un medio a otro. Es, 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 intermedial, pero por otro lado también hay que considerar la naturaleza justamente de esa, de esa traslación, de esa traducción. Esto, esto se vuelve necesario porque, o sea, tenemos que tener claro que de todas maneras todo mapeo o toda traducción o toda traslación entre un medio intermedial sugiere justamente una, una, una interpretación y en virtud de eso resulta un tanto cuanto subjetiva. Creo que Nonis no está particularmente, o sea, no desconoce esto para nada. Creo que es interesante que también ella misma a través de su texto y a través de su presentación menciona que hay ciertos aspectos que no resultan funcionales durante, ya sea durante o después, digamos, de haber realizado un, un primer paso experimental y posteriormente ya continuar con un proceso de parametrización o de traslación paramétrica entre una, una área y la otra. Aquí me gustaría traer el, el término de transcoding, que es, digamos, no necesariamente se aplica directamente, pero nos ayuda a entender parte de lo que está planteando Nonis en este trabajo, que es justamente, o sea, el, 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 de un códec o de un códice, digamos, pasar a otro códice, a otro código, ¿no? Y en ese camino, y quizás es, es, es lo más interesante y más profundo de este trabajo, es que se encuentra en esta mediación, es donde se encuentra ese, digamos, esa sublimación de la que hablé antes, ese enamoramiento con la, con la luz de las estrellas. Entonces, continuando con, con esto, es interesante, por ejemplo, hacer notar ciertos aspectos de esta, de esta traducción. En primer lugar, está, desde luego, la traducción de, a través de la croma, cromatografía, este, particularmente porque el proceso en sí es muy atractivo, es muy bello y da resultados muy, muy interesantes. Yo soy una, un enamorado de la fotografía y, y el proceso me parece extremadamente elegante y considero que, aparte, provee y ha provisto a Nonis de una materia extremadamente expresiva ya en sí misma, ya en sí misma, ya en sí misma como un objeto visual y como una representación, es absolutamente sublime. Y en ese sentido, yo sospecho que parte de los, de los mapeos, digamos, o del transcoding que, que Nonis se ha permitido hacer, digamos, entre la, entre la, entre la cromatografía del suelo, en este caso, y parámetros musicales, es, es, como ella bien lo dice, un, un intento o un primer paso justamente a una, a una, a un proceso quizás más profundo y, y que requeriera más tiempo. Digamos que la, la, esto es, esto es relevante mencionar esto porque la diferenciación, digamos, entre los elementos más pequeños, digamos, del, 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 de la traducción, digamos, permiten, permiten pensar que, que existen bastantes y diferentes posibilidades en la definición de la, del grado justamente de, perdón por la redundancia, pero en, 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 en el grado de definición de la traducción, es, en el, digamos, en el, por así decirlo, en la frecuencia de desampleo, ¿no? Digamos, al, 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 al mencionar esto también quiero, quiero, quiero introducir la idea de que Nonis ha llevado también esto al campo, digamos, de, del, de la, de la síntesis, ¿ok? De una síntesis relativamente sencilla, tanto la frecuencia modulada como la amplitud modulada son procesos ampliamente conocidos, sobre todo en sus aplicaciones radiofónicas, particularmente la, la frecuencia modulada, pero la amplitud modulada también, que son maneras de, de, de llevar, eh, o de, 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 de trasladar, eh, una señal dentro de otra y poderla transmitir a distancia, pero bueno, no vamos a entrar en el, en, en el talle de, 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 de ambos procedimientos. Aquí lo que quiero resaltar es el, 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 por un lado, la sencillez del, del, de los procesos de, de, de aptitud modulada y frecuencia modulada, que si bien representan, desde mi punto de vista, un modelo muy interesante para la exploración en, en términos de la traducción y en términos del transcoding, o en términos del mapeo, entre, digamos, entre, entre data y, y parámetros musicales. Por otro lado, también permiten ver y, y vislumbrar, eh, otras posibilidades que quizás pudieran resultar un poquito más, eh, más significativas, más profundas en términos del sonido mismo. Me refiero particularmente a lo que se refiere a la sección intermedia de este primer proyecto, en la parte, digamos, la parte electro, electrónica, que estrictamente es electrónica. Es decir, eh, ¿a qué me refiero? Que parte de este transcoding pudiera llevarse a cabo en la transformación, por ejemplo, de sonidos concretos. Es decir, no solo en la amplitud, no, no solo en la frecuencia modulada de, de, por ejemplo, de sinusoides, sino también en la frecuencia modulada aplicada a sonidos, por ejemplo, instrumentales, a sonidos de los, de los mismos instrumentos que forman parte del score o de la, de la agrupación para la cual Noni se ha escrito, escrito la música, ¿no? Entonces, eso, eso es un aspecto que creo que es, que es prospectivo, en el sentido que, eh, la investigación que Noni nos presenta, eh, también nos deja ver el enorme potencial que tiene esto. Por otro lado, eh, al, al mencionar, digamos, la, la funcionalidad del proceso, o la funcionalidad procesual de, de esta traducción de la que hemos estado hablando, este, o sea, también podemos ver que hay relaciones, eh, eh, factibles entre, digamos, entre la parametrización de, de, digamos, del, del, del ritmo, por un lado, de las duraciones, pero también del timbre. Eh, como no tenemos mucho tiempo, no voy a entrar en detalle, pero lo que, a lo que, a lo que, a lo que me está refiriendo es que el timbre y la armonía son expresiones, digamos, a diferentes niveles frecuenciales, y en ese sentido, tanto la armonía como el timbre podrían ser sujetas, o podrían ser, eh, sujetos de esta, de esta, de esta traducción, ¿no? Eh, para, para irme acercando al final, eh, de mi comentario, eh, me gustaría, eh, señalar que hasta ahora el proyecto se ha centrado en la realización de una obra, eh, 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 Noni nos presenta una partitura, eh, con, con segmentos musicales, eh, escritos, digamos, ya en, traducidos ya a, a, a simbología musical, eh, y, y creo que es interesante hacer notar, eh, toda la traslación, digamos, eh, rítmica, sobre todo porque, eh, eh, ella nos propone un grid, o una red, este, basada en, en segundos, en la duración, digamos, temporal, eh, clásica, por excelencia, en la, a partir de la cual, pues, obviamente podemos dividir, este, claramente en segundos, entonces, es, resulta muy cómoda para, para hacer, este, digamos, la traducción entre data y, 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 y las, las diferentes reducciones de rango para que, para que puedan entrar dentro de, de un rango reconocible, digamos, dentro de, dentro de ese grid, eh, eh, temporal, regular, ¿no? Eh, de segundos, y, y, eh, creo que, que será muy importante para el proceso, eh, de Nonis, eh, poder escuchar estas obras, en, y, 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 y poder realmente verificar si, eh, la eficiencia, por un lado, de la traducción, pero también, eh, la, o sea, la traducción del resultado al, al origen de la, del, 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 digamos, al punto de partida de mucha de la data que constituye eso que ahora se presenta como música, porque estamos hablando de un proceso, eh, que tiene muchas fases, y, evidentemente, el, el fenómeno en sí del sonido es una, es, 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 es otra cosa, es un fenómeno en sí, eh, individual, que no necesariamente, eh, va a actuar, eh, o va a, a encontrarse en el espacio acústico de la misma manera en la que, eh, la encontramos, eh, digamos, en, en la, en la representación gráfica. Eso es evidente para todos, pero, desde luego, eh, la verificación, digamos, cómo operan, eh, estas fuerzas que, que, que Nonis se está poniendo en movimiento, eh, ya en, 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 en el espacio acústico, porque nos propone, por ejemplo, eh, la, la, la transmisión o la, la, la difusión del sonido en, 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 en un sistema, eh, digamos, de multibocinas, de seis bocinas, ¿no? Y, eh, que también reflejan de alguna manera o permiten la posibilidad de encontrarnos dentro de estos cristales imaginarios, eso es una bellísima metáfora, este, que da lugar también a, a, a la, a la cuestión, eh, rítmica y a la cuestión, eh, estructural de esta obra. Y, eh, y en ese sentido sería muy interesante, eh, y será muy interesante también verificar que la espacialidad que, eh, que de este momento, en este momento está siendo explorada a través, es, como dije antes, de, 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 de sonidos o de una, de procedimientos sonoros relativamente sencillos, eh, y, y, o sea, verificar cómo estos van a interactuar, eh, con el sonido instrumental y cómo se van a comportar de manera acústica en el espacio acústico. Eh, sin más, quiero nuevamente agradecer a, a Nonis, me parece un trabajo extraordinario, me parece un trabajo muy interesante. Me, 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 me refiero también inmediatamente, por ejemplo, al trabajo de, de Hans Hacke, este, un artista holandés, eh, que propone, por ejemplo, una obra que se llama el Condensation Cube, es un cubo de cristal en el cual hay una, hay un, eh, una cierta cantidad de agua y el agua se, este, se evapora. Entonces, cada vez que se evapora, genera estas gotas y entonces vemos el fenómeno de la condensación y el proceso se repite constantemente. Pero es una obra de arte, pero está basada en un proceso, en un proceso que se puede decodificar y re, decodificar, recodificar de manera interesante. También me referiré, por ejemplo, a, a lo que se conoce como Land Art, eh, esto tuvo gran, eh, gran auge en los Estados Unidos en la década de los setentas y de los ochentas, eh, particularmente podemos ver, eh, Lightning Field de Walter de María, que es una, que es un campo en donde existen una cantidad, este, enorme de pararrayos y entonces cuando hay una tormenta eléctrica, los pararrayos reciben, eh, las descargas eléctricas y entonces podemos ver un fenómeno que no podríamos ver de ninguna otra manera. Es decir, es el mejor, eh, no, o sea, no, no podría pensar en un mejor laboratorio meteorológico y sin embargo es una obra, una obra de arte, ¿no? Eh, también, eh, podemos pensar, eh, ver la obra de, eh, o la Furo, Eliazón, eh, Round Rainbow, no sé si conocen esa obra, es donde utiliza un prisma anular para proyectar, eh, un, un arcoíris de luz que va girando lentamente. En fin, estos son referencias justamente que apelan a, a esa, esa, a esa convergencia, digamos, entre las ciencias y las artes que, eh, para terminar, eh, puedo decir que, que me resultan extremadamente pertinentes para la época actual y además, eh, 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 creo que celebran en en todo sentido, eh, la inteligencia y la, y la gran visión de, eh, que tiene esta joven compositora. Muchas gracias, doctor. Gracias, Javier. Encantados. Espero que, 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 que tu trabajo continúe, eh, en esta dirección y estaré muy interesado en ver que, 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 que surge de todo esto, Nonis. Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Javier. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. Muchísimas gracias, Nonis. Eh, de esta manera concluimos la, las presentaciones de, de nuestros cuatro ponentes. No sin antes agradecer a cada uno de, de ustedes que nos han compartido sus avances y trabajos de investigación, así como a los tutores y comentaristas que nos han acompañado en esta sesión de coloquio. Eh, si me lo permiten, para proceder a la mesa redonda, les invitamos a que en este momento enciendan sus cámaras, cada uno de, de los participantes, para que podamos comenzar el, el diálogo en conjunto. Nuevamente, muchas gracias a todos y felicidades por sus trabajos. Bueno, para, eh, para comenzar esta mesa de diálogo, queremos hacerlo de la siguiente manera. Eh, si los ponentes, cada uno de ellos, eh, desea comentar o, 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 tener el derecho de réplica respecto a los comentarios que hicieron sus, eh, participantes. Podemos empezar con Óscar, eh, y de la misma manera, eh, hay una pregunta hecha para ti, no sé si, si te llegó. Te la mandé hace, hace poco. Sí, sí. Entonces, si quieres empezar, eh, haciendo un comentario de, de lo que, que compartió el doctor Macías y después concluir con la, con la pregunta. Sí, sí, gracias. Bueno, este, primero que nada, pues muchas felicidades a todos, eh, y muchas gracias en particular a Gonzalo por su, por sus comentarios. Son todos muy, muy, muy pertinentes. Eh, me queda claro que tengo que hablar un poco de la idea de Panim Sestos. Eh, para mí, de manera muy breve, diré que esta idea de que estoy escribiendo un texto nuevo, en este caso musical, sobre un texto literario, que ya existe, es un poco una metáfora para haber tomado esto, eh, de llegar, del Panim Sesto, y también porque una de las obras más referenciales sobre la intertextualidad es la de Gerard Genet, que se llama Panim Sestos, justamente. Este, entonces, de ahí viene, este, pero voy a hacer, eh, más hincapié en eso, en algunos momentos de mi tesis. Entonces, eh, creo que yo, cuando hablo de símbolo, yo estoy partiendo de la idea de símbolo de Peirce, que, 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 para quien el símbolo es completamente arbitrario, a diferencia del icono que habla de semejanza, o el índice, que es una continuidad. Es decir, eh, cuando yo determino que un tema, unas seis notas, todo eso, representen, o simbolicen, más bien, no representen, sino simbolicen, en este caso, un personaje, es una, es un acto arbitrario, evidentemente, y no está, eh, no viene eso de que haya, eh, en un origen, una semejanza, o, o que, o haya una contiguidad. Creo que es así como estoy entendiendo la idea de símbolo, por supuesto, no es la única que existe, hay otras, pero estoy, yo partí de esa, básicamente, eh, que fueron, bueno, bueno, fueron dos de las cosas que, que creo que, que comentó el doctor Gonzalo Macías, y que creo que podría ser precisión. Con respecto a la pregunta, eh, que estaba aquí, dice, en qué clase de diferencias o repercusiones se podrían destacar sobre la aplicación de estrategias intertextuales en la composición musical para el acto o la significación de la recepción de la obra. ¿Qué clase de lector sería ideal, eh, o competente para juzgar adecuadamente esta clase de estrategias intertextuales? O, más ambiciosamente, podríamos preguntar qué efectos produce el componente intertextual en la recepción musical. Creo que, eh, eh, la, la pregunta se va hacia esta idea del receptor. Yo creo que aquí habría que decir que, en principio, yo estoy haciendo, eh, o, digamos, hablando sobre un proceso personal que utiliza la intertextualidad para generar, este, los materiales, eh, musicales, ¿no? Eh, el proceso de, de recepción por parte de, de, de un público, eh, pues, sería otro tema a estudiar. Aún así, creo que hay que tener cuidado y, y, bueno, en la brevedad de, de, de mi exposición no hice hincapié en ello, pero, eh, yo no estoy dando una prescripción de cómo se debe escuchar esta música. Eh, creo que, eh, el proceso intertextual cualquiera del cual, del que hablemos, no se trata de decir cuál es la manera correcta de que se debe escuchar una pieza, sino más bien qué relaciones se generan, eh, por ejemplo, de un, en un compositor dentro de una sola obra, o, por ejemplo, qué relaciones genera un receptor de esa obra con su propio, su, su propio bagaje. Eh, y creo que esto es un interesante. Entonces, yo no me meto mucho, eh, en eso. Entonces, eh, creo que hay que ver a la intertextualidad como un proceso, ¿no?, que estamos haciendo todo el tiempo, eh, con diferentes cosas y que es muy rico y que puede llegar a ser infinito. Y aquí podría, podríamos decir, bueno, pero entonces no aporta nada. Si, si lo puede decir todo o puede ir para cualquier lado, entonces, ¿qué aporta? Bueno, aporta justamente el hecho de decirnos que podemos relacionar, sí, unas obras con otras por disparatadas que puedan sonar, y que no solamente eso es válido, sino que lo hacemos todo el tiempo. Y que ese mismo proceso, como, eh, Julia Cristeva lo ha dicho, ese proceso mismo es el acto creativo. Lo interesante de la creación es el acto mismo de crear, y no solamente el sacar obras, ¿no?, sino cómo se genera ese proceso, que es muy rico. Y creo que esa es más o menos la idea que yo tengo, y lo que estoy haciendo en mi tesis es compartir, ¿no?, con los lectores, eh, cómo yo, eh, eh, o estoy realizando mi propio proceso, ¿no?, eh, y que, bueno, eh, puede dar un, 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 o sea, puede enriquecer la, la visión del receptor, pero cierto es que también el receptor podría, eh, irse por otro lado. Y, bueno, pues creo que eso es básicamente mi respuesta. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Eh, bueno, me parece que algunos de los comentaristas ya no se encuentran con nosotros, pero si alguien quisiera agregar algo más, eh, le cedería la palabra a Eduardo, quien, igual, eh, no pudimos contar con la participación de tu comentarista, pero, eh, si tú quisieras agregar algo respecto a, a tu obra, bueno, la presentación de tu obra y tu ponencia. Bueno, en realidad, no tengo, eh, digamos que hay que friccionar contra una retroalimentación, pero, eh, en general solo me gustaría ocupar esta participación para dar un agradecimiento y felicitación a ti, Fernando, y a Laura, y también que sea extensiva a todos los amigos que coordinaron el coloquio del posgrado en música, y felicitar también a todos acá en la, en la mesa por ofrecer tan diversas perspectivas, este, tanto en sus propias exposiciones como en las de sus comentaristas. Y creo que eso nada más. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Pasando con Lorenzo Medina, agradeciéndole nuevamente al doctor Gonzalo Macías por seguir en esta sesión con nosotros. Eh, te cedo la palabra a Lorenzo, si quisieras. Sí, muchas gracias. Por favor. Sí, igualmente agradecer a Gonzalo y, y más o menos en el mismo tenor que, que Eduardo. Sí, eh, felicitarnos de estar en esta, en esta mesa, que, que tiene como, como dos polos claramente identificados, de alguna manera. Eh, dos, y dos, y dos, y dos, y dos de las, de las ponencias tienen que ver con temas que, de alguna manera, involucran, eh, aspectos de, sí, de, imbricaciones científicas con, con aspectos artísticos, ¿no? Musicales, sonoros, eh, y pues nada, eh, muy enriquecido con, ya con los comentarios, eh, eh, recibidos por parte de, de Gonzalo, ¿no? Que claramente identifica muchos de los parámetros que están en juego cuando hablamos de la intermedialidad palabra-música, como la manera en la que un medio domina en otro, la manera en la que, qué medio, eh, es el que ejerce la relación más dominante respecto de otro. Si existen otros medios, eh, uno, 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 uno de los, uno de los conceptos que mencionó Gonzalo, que destacaría, eh, hablar de, hablaba de, de, el espectro de todos los grados de la intermedialidad palabra-música, eh, la manera de jugar con eso me parece, me parece, eh, un, una, una imagen muy interesante para explorar, que enriquece mi, mi, mi panorama de investigación, mismo que al final termina por articular también el proceso creativo, ¿no? En el que estamos involucrados, y, y, y eso finalmente, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, eh, y, bueno, si, si alguien quiere comentar algo respecto al trabajo de Lorenzo, es bienvenido, de, de lo contrario, eh, para Nonis, eh, me parece que sí hubo dos preguntas, bueno, tres, eh, no sé si, si te, si te llegaron, si me permites leerlas, o tú las quieres leer, y comentarlas, antes de, 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 de la réplica, de, de tu tutor, digo, de tu comentarista. Ok, bueno, si no te molesta preferir primero con la réplica, y luego con las preguntas, o, ¿sí? Vale. Bueno, en realidad, más que réplica, es reiterar los agradecimientos a Javier, eh, siempre es muy enriquecedor escucharlo, eh, y, eh, y, en realidad, lo único que quisiera decir es que, eh, la parte creo que más difícil fue determinar qué, qué características, sobre todo de la, de la zona interna, justo con respecto a los cristales, utilizar, porque es la zona más, que me pareció más rica en información y en variedad, eh, una, una bonita coincidencia de la vida, es que mi casera es doctora en cristalografía, entonces, pues, pude platicar con ella para asesorarme de alguna manera, y ella me sugirió consultar una base de datos de mineralogía, en donde hay un mar de información de todos los, bueno, un sinfín de cristales, ¿no? Entonces, pues, de cada cristal tenía como 50 o 30 datos, y, pues, había algunos que salían a mi entendimiento y que para poder comprenderlos y trabajarlos, encontrarles una, una analogía musical, eh, pues, me implicaba clavarme de lleno mucho tiempo, ¿no? Porque, pues, yo no, yo no estudio cristalografía. Entonces, en ese sentido, pues, sí, es probable que haya dejado escapar, eh, pues, muchas posibilidades, ¿no? O, pues, no he dejado escapar, sino simplemente tenía que hacer una selección, eh, y trabajé con lo que me fue más accesible. Eh, pero sí, definitivamente hay por ahí varias, eh, varias propuestas que tomaré en cuenta para la segunda parte de, de esta pieza. Y, bueno, con respecto a las preguntas que me hacen, eh, primero me preguntan ¿qué tipo de suelo utilicé? Este suelo es tipo Feosem y corresponde a la zona del, del municipio de Autónoma, Manantlán, que está en Jalisco, dentro de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Yo trabajé en la cromatografía con ayuda de una colega que también está en Jalisco, que se llama Mayra Colmenares. Entonces, bueno, ya me pasó algo de información dentro de la cual pude extraer esto. Eh, por la investigación que estuve haciendo, el tipo de suelo Feosem es el que predomina en la reserva de la biosfera. Entonces, ese es el tipo de suelo que utilicé. La segunda pregunta dice, a partir de tu investigación, ¿qué diferencias esperas encontrar musicalmente entre los dos tipos de suelo que vas a representar? Bueno, eh, lo mencioné sumeramente. Este es, hay como una catalogación entre suelo saludable y suelo degradado, que son como los, los polos. Este es el ejemplo de un suelo saludable. Y un suelo degradado, pues, mencionaba al final de la ponencia, es un suelo que tiene desequilibrio entre sus elementos y que tiene carencia de algunos, ¿no? Entonces, si yo estoy traduciendo los elementos en sonidos, pues, igualmente va a haber desequilibrio de los sonidos o carencia de sonidos. Entonces, me falta desarrollar algunos parámetros, como la contaminación. Pensar, pensar en un suelo que puede ser contaminado por cenizas o por agua sucia o por heces animales del ganado, que es muy recurrente. Ah, un dato importante. El suelo degradado va a ser trabajado con respecto a un suelo agrícola de siembra de caña de azúcar. Entonces, pues, ahí intervienen los animales, el arado, la maquinaria, los pesticidas, etcétera. Entonces, va a haber muchos factores contaminantes para los cuales yo tendré que también desarrollar parámetros musicales, analogías musicales. Y, bueno, pues, ¿qué espero? Pues, algo contrastante, pero no estoy segura en términos sonoros o musicales qué. Finalmente, sobre la notación. ¿Cómo crees que el tipo de notación puede afectar la fidelidad a la investigación, su traducción en la interpretación? ¿Y qué pensamientos o decisiones sobre notación he tenido en mi proyecto multimedial? Bueno, inicialmente, cuando comencé a trabajar con la cromatografía, yo tenía la idea de desarrollar o de crear una partitura circular en correspondencia con los filtros circulares, ¿no? Con los cromatogramas circulares. Sin embargo, después de probar varias cosas, empecé nada más con la zona central y tenía mucha información que necesitaba de manera precisa, o sea, que no podía ser como improvisar, sino por los parámetros que desarrollé, tenía que ser algo fijo, muy preciso, que no me cabía. No me cabía de manera clara en una notación circular que probé de muchas maneras y no funcionó. Y después, cuando pasé a la zona interna, donde tenía mucho más información que en la zona central, pues me pareció que no iba a ser funcional, porque creo que esa parte era clave, el pensar siempre en la pragmaticidad, si es que iba a ser interpretada por músicos, ¿no? Iba a ser leída por alguien que fuera algo cómodo, y me pareció que el formato de partitura circular no lo lograba. No creo que la notación pueda afectar la fidelidad de la investigación o de la interpretación, para nada, porque creo que justamente la notación se ajusta, debe ser ajustada para respetar esa fidelidad o para buscar esa fidelidad. Y bueno, sí me gustaría quizás ya al final probar otro tipo de notación menos convencional, porque finalmente tuve que regresar al pentagrama tradicional justo para mayor claridad de los datos. Pero me quedó pendiente esa como espinita de buscar otro sistema, y bueno, espero en un futuro poder desarrollarlo. Y eso es todo. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Nonis. Muchas gracias a todos. En verdad, no. Si alguien quisiera agregar algo, creo que todavía tenemos tiempo, aunque estamos un poquito en el límite. Si no, de lo contrario, yo quisiera agradecer a... Doctor Gabriel. Sí, muchas gracias. Perdón, perdón, perdón. Muchas gracias. Bueno, felicitar a todos. Creo que cada uno tiene un proyecto muy interesante. Quiero además aprovechar para saludar y felicitar a mi amigo Lorenzo. Les comparto en el chat. Acabo de enviar dos trabajos míos, por si fuera de su interés, ya tienen sus años, pero el primero es un trabajo sobre los elementos de las operaciones de intersemiosis entre planteamientos teóricos, matemáticos, con una retórica musical y una retórica literaria. Entonces, creo que eso podría contribuir para estos intereses sobre la intertextualidad y la intersemiosis. Incluso si no son de su... Si no los convence o si les parece que estos planteamientos son insatisfactorios o inadecuados, pues nos hace mucha falta en México y en América Latina también citar eso. O sea, no nada más para estar de acuerdo, sino enriquecer la bibliografía con autores mexicanos y latinoamericanos es algo que nos necesitamos mucho. Siempre estamos citando a investigadores europeos, norteamericanos, y creo que sobre todo en Brasil y luego en Colombia también hay algunas cosas sobre esto muy interesantes. Actualmente hay una chica con un trabajo muy valioso que está en Perú desarrollando un trabajo de lectura del quipu, que es una calculadora ancestral de los pueblos andinos, hecha con hilos y nudos. Entonces, también por eso mando la liga a ese segundo apartado sobre texturas y textiles como si fueran partituras musicales. Esto es mi comentario con la esperanza de que ese material pueda ser de su interés y nada más agradecer al doctor Javier Álvarez, al doctor Gonzalo Macías, su muy agradable acompañamiento, muy interesantes palabras. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues no sé si el doctor Fernando Nava o Laura quisieran agregar algo. Bueno, Laura. Laura, si primero para yo dar un mensaje ya conclusivo. Pues los invitaría, bueno, primero darles las felicitaciones y las gracias por haber estado en esta mesa a todos los ponentes por su trabajo tan interesante, a los comentaristas por sus comentarios y su tiempo y los tutores que estuvieron presentes también con nosotros y los invitaría mañana a nuestra mesa que tenemos a las, ya les comento exactamente a qué horas es, nuestra mesa será a las 10 de la mañana y se llama Reflexiones sobre el Instrumento. Estará a cargo de Luis Arturo Pérez Barragán, Alan Arnulfo Villarreal, Luis Fernando Cuevas y Raquel Más Mano Lóbregarte. Entonces están todos muy invitados a ese espacio. Les cedo la palabra al doctor Nava. Muchas gracias. No, pues simplemente reiterar el reconocimiento al trabajo, a los avances que han presentado Nonis, Oscar, Lorenzo, Eduardo, los alumnos que hoy participaron, mi reconocimiento de nuevo al equipo que forma el comité organizador de este coloquio, a los colegas desde luego, Gabriel, un gustazo de saludarte, doctor Javier, doctor Gonzalo, igualmente, hace rato proveábamos con Julio Estrada, pues un gusto, un gusto que bueno que dentro de lo limitado de este sinfinamiento, ¿verdad?, de este sinfinamiento, tenemos esta oportunidad de convivir, de compartir, de seguir trabajando y mantenernos activos en el campo de nuestro interés. De nueva cuenta, felicidades a todos, un fuerte abrazo y los esperamos en las siguientes mesas de este coloquio. Gracias.